Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Ocages Ninja World Flash capítulo 381. Naciones Unidas. Kusina al escuchar esto, una explosión, justo en el fondo de sus ojos, hay un indicio de desgana. Minato entiende que debido a que una vez que se solucione el movimiento anormal del espacio, Naruto volverá a su propio tiempo. Su familia de tres, el tiempo de reunión es tan corto, no te preocupes, te veré tarde o temprano. Le dio unas palmaditas en el hombro a Kusina, y Naruto se encontró con el espacio esta vez, lo que lo avergonzó mucho sobre el futuro, siempre y cuando la historia se mantenga en formas convencionales. Lo que espera Kusina, la vida feliz de su familia de tres se hará realidad. Levantó la garganta y miró los ojos de Minato, que ligeramente movieron la onda. Después de un rato, Kusina asintió suavemente, y ella no era la que no estaba clara. Minato pone la palma de su mano sobre su hombro y da la ligera impresión de que los dos desaparecieron en su lugar. Shua. Minato, que venía todo el camino hacia Minato, de repente sintió que el aire vibraba detrás de él y de repente se dio la vuelta. ¿Padre madre? Minato palmeó el hombro de Naruto y susurró con una leve sonrisa. Naruto, trabajo duro, hiciste un gran trabajo. Naruto no pudo evitar ponerse rojo, luego se rascó la cabeza y algunos gruñeron. Esto no es nada. Claro, tipo tirona, volvió la cabeza de nuevo. Lo hemos solucionado nosotros. Kusina levantó el brazo y levantó la cabeza. Digno de es padre, madre. Como dijo Naruto, las palmas de Minato y Kusina se colocaron sobre sus hombros, y Naruto quedó atónito. Inmediatamente su voz también parpadea. Debido al compromiso anterior, Ryunyaku resultó bastante dañado y se volvió inestable. Tu madre y yo tendríamos que volver a sellarlo por completo. Minato le dijo a Naruto, Naruto asintió un poco y los ojos azules estaban un poco deprimidos. Él también sabe, cuando es el momento, es el momento. Vamos. La atmósfera entre las tres personas se volvió un poco sutil, y Minato primero rompió los grilletes y agarró los brazos de Kusina y Naruto respectivamente. Antes de eso, por si acaso, Minato también le dio a Sara una autodefensa kunai especial. El espacio tembló y la figura de las tres personas desapareció repentinamente. En la fuente de Ryunyaku, Minato le va a contar a Sara sobre el asunto del sello completo Ryunyaku. Ella también tiene un ligero cambio en su expresión. Después de todo, si el poder de Ryunyaku está completamente sellado, el país de Roran ya no tendrá ningún capital que conmocione a los países ninja del exterior. Minato también es consciente de esto, pero incluso Konoha no puede garantizar la seguridad de Roran en Land of Wind. Entendí. Pero la mirada triste en el rostro de Sara, no duró mucho, miró a Minato tres personas y dijo. Eso te está molestando. Terminando de hablar, se inclinó profundamente ante las tres personas de Minato. Pero perdiste el refugio de Ryunyaku, Naruto todavía está preocupado por Sara y Roran. Sara miró a Naruto, la expresión se llenó de firmeza y dijo. Dado que el poder de Ryunyaku se ha vuelto muy inestable, mantenerlo alejado en cualquier momento solo amenazará a mi gente. La fuerza de voluntad de la madre quiere que cumpla con los deberes de la reina y proteja a todos los que viven en Roran, no a los edificios en sí. Entonces, no importa qué tipo de dificultades se encuentre en el futuro, guiaré a todos para que continúen viviendo, incluso si Roran deja de existir. Después de muchos cambios, esta pequeña de tan solo doce, tres años también está creciendo mucho. Solía depender demasiado de los demás antes de que Tanro pudiera usarla. Ahora, en cada asunto, ella tendrá su propio juicio. Con el apoyo de todos, protegerá a la gente de Roran. Esto es lo que me enseñaste, realmente lo aprecio. Sara estaba profundamente inclinada hacia las tres personas de Minato. Sus comentarios hicieron que las tres personas de Minato se sobresaltaran un poco. Debes ser una reina calificada, Sara. Kusina se adelantó y palmeó a la niña con algunos hombros tiernos. Las dos mujeres se miraron y todas sonrieron. Tú y Minato también se convertirán en padres calificados. Sara sonrió y miró a las tres personas frente a ellos, la relación entre ellos y Naruto le dijo antes. Como reina de Roran, respeta mucho a Minato y Kusina, pero no puede usar el nombre honorífico para llamarlos a los dos, sino a los mayores. Antes de sellar completamente Rishunyaku, todavía tengo una cosa que hacer. Minato agregó. Naruto y Anrokuzan, después de todo, vienen de la era del futuro, hay recuerdos sobre ellos, tengo que eliminarlos para evitar la trayectoria de la historia. Ocurrieron cambios. Esto es muy importante para Minato, y quiere acabar con todos los factores que pueden cambiar la historia. Esta vez, el incidente fue presentado, no solo por Sara y Minato, sino también por miles de personas de Roran. Todos han visto a Naruto, por lo que la memoria de estas personas debe ser eliminada. Kusina y Naruto de este lado de Minato, esto es un ligero suspiro. En la plaza de Roran, miles de plebeyos de Roran miraron frente a ellos, las manos de Minato de repente sellaron la mano. Al mismo tiempo, para eliminar la memoria de tanta gente, si se coloca en el pasado, sus reservas de chakra no pueden hacer, pero con su nivel de chakra actual, es apenas posible. Sello. Después de que se completó la impresión, la palma de Minato de repente presionó el suelo, la formación se difundió, todo el cuadrado fue enterrado y todos los plebeyos fueron envueltos. Todos los plebeyos sienten que se les hunden los párpados, y en sus mentes, hay algunos recuerdos que se irán eliminando poco a poco. Después de hacer esto, Minato también sintió que el cuerpo estaba suave y al revés, pero fue creado por dos personas. Son Naruto y Kusina. Vamos, es hora de ir a sellar Shunyaku. Minato se rió y tomó una pastilla de la bolsa ninja y la tragó. Esta píldora puede restaurar instantáneamente una pequeña porción de chakra, y para el Minato de hoy, esta pequeña parte de chakra es suficiente para hacer muchas cosas. No uso el poder del 9 colas porque tenía dos, Hinchuriki del 9 colas. En la fuente de Shunyaku, Minato y Kusina se miran. El primero consiste en insertar el kunai especial directamente en el objeto como un longan y emitir los rayos de luz púrpura. Kusina y Minato se miran, son sellos manuales, y luego se presionan en un solo lugar. La misteriosa línea de barrera se extiende y envuelve directamente la fuente de este Shunyaku, y toda la circulación de Rannyaku de Roran se extingue directamente. Entre los sentidos, la poderosa energía que fluía bajo la tierra de Roran se debilitó gradualmente y pronto desapareció. WEN WEN Con motivo de la finalización del sello, Minato de repente sintió algo. De repente giró la cabeza y vio el cuerpo de Naruto. Comenzó a aplastar los rayos blancos de luz, y todo su cuerpo tembló gradualmente. Movimiento anormal del espacio temporal Esta es la primera vez que Minato observa el movimiento anormal en los ojos cerrados. Padre madre, en ese momento, Naruto apareció de repente, con algunos gemidos. De hecho, hay algunas palabras, me estoy escondiendo de ti. Esta misión es que me escapé de mi padre. El sobrino de Zanglu está inundando la onda, que está lleno de desgana. Ah, lo sé. Minato le da su sello de mano, luego lo presiona contra el suelo, el recuerdo de la memoria borrada llenó el camino, rodeado por su familia de tres. ¿Cómo lo sabes? Naruto atónico. Porque yo soy tu padre. Minato sonrió en su rostro y miró los ojos de Naruto llenos de mascotas. Nadie en este mundo sabe más acerca de cómo maneja los problemas que el propio Minato, así que incluso si Naruto no lo dice, a través de sus palabras, acciones y comportamiento, no es difícil saber qué hará Naruto en el futuro. También se dio cuenta de que Naruto siempre ha tenido un problema en el proceso de crecimiento. Naruto no pudo evitar temblar, con lágrimas en los ojos, y extendió el brazo de la mano y se lo limpió. Me culpo por ser demasiado obstinado, estoy preocupado por ti. Jeje, por eso, eres mi hijo. Kusina sonrió y luego levantó el brazo, y en sus ojos, también era muy claro. Minato miró fijamente a Naruto, dos pares del mismo escorpión azul Zang brillante y penetrante, dijo. Esta vez, eres realmente demasiado caótico, pero solo porque lo hiciste, podemos resolver al enemigo sin problemas. Espero que recuerdes que aunque el código de conducta de los ninjas tiene reglas, no quiero que mi hijo sea una persona pedante. Sigue siendo la misma frase, eres tú, Naruto es Naruto, no tienes que vivir a la sombra de nadie, ni es un accesorio, puedes abrir tu propio camino, así que lleva a cabo tu propia tolerancia y crecer constantemente. Adelante. Las palabras de Minato, Naruto no es la primera vez que las escucho, pero, en este contexto que se ha extendido por décadas, padre todavía puede decirle. Bueno, lo haré, padre. Naruto asintió fuertemente. En este momento, las fluctuaciones espaciales de Naruto se volvieron cada vez más feroces y su silueta también era un poco ilusoria. Kusina, lo siento, he dicho demasiado y ha retrasado tu tiempo. Minato giró la cabeza y se disculpó con Kusina. Kusina negó con la cabeza, luego el escorpión miró a Naruto y se rascó la cabeza con los movimientos generales de Naruto. Luego dijo. No entiendo muy bien lo que se siente ser padre, así que realmente no puedo pensar en nada bueno. Minato y Naruto son fluctuaciones de escorpión, y los ojos de Kusina también son positivos, llenos de la convicción del color. Sin embargo, como padre, sea lo que sea que quieras hacer, padre y yo siempre te apoyaremos. Hum, susurró Naruto. Oh sí. Kusina se sorprendió nuevamente y dijo. Pensé, si te preocupas por la niña, o te preocupas por tu niña, asegúrate de enfrentar a los demás y a tu propia mente, no seas tan lento. Comer, dormir y entrenar, paso a paso, no te fuerces, respeta al maestro de la academia y al mayor del pueblo. Habiendo dicho eso, la mirada de Kusina cambió. Cierto, si es el maestro Jiraiya, es mejor mantenerse alejado de él. Podría enseñarte algo malo. Dijo que también miró a Minato, quien se rió. Naruto al escuchar esto, la comisura de la boca también se crispó, no puedo evitar pensar en el horrible Saje, siendo violentamente templado por la abuela de Tsunade. Y también, en este momento, el cuerpo de Naruto se ha vuelto borroso y pronto se disipará. Al mismo tiempo, también cae la última frase de Kusina. Asegúrese de prestar atención a su propia seguridad. En cualquier caso, nuestra familia de tres debe vivir una vida segura y feliz. Solo esto, espero que le prometa a la madre. Frente a Kusina y Minato, el espacio se distorsionó y la figura de Naruto pareció involucrarse de inmediato. No te preocupes, madre, quiero que me garantices que no importa la ejecución de la misión, volverá a salvo, absolutamente. En el espacio, parece que se deslizaron lágrimas brillantes, luego el espacio se distorsionó y fluctuó, y la figura de Naruto desapareció por completo. Antes de eso, las líneas de foca de las tres personas bajo los pies también eran los rayos de luz. Naruto y Kusina, que acababan de desaparecer en las fluctuaciones del espacio, cerraron gradualmente los ojos. Solo Minato, observando las distorsiones y fluctuaciones de su espacio, lo grabó profundamente en su corazón. Okages Ninja World Flash Capítulo 382. Cuando la fuerza del espacio, lo es. Minato en absoluto elimina mi memoria. Esta vez vi a Naruto inesperadamente, hay algunas cosas que lo preocupan mucho. El primero es el 9 colas de ese niño. La historia ha cambiado. ¿Por qué Ninetiles también se sellará en su interior del cuerpo? Por otra parte, Naruto se convirtió en Hinchuriki, pero Kusina no era para nada un peligro de vida. También está la inferencia de Tanro hacia él. Solo él mismo sabe que en el futuro, décadas después, habrá otros además de él, dudando e incluso adivinando lo que le sucedió. Finalmente, se trata del movimiento anormal del espacio-tiempo, Minato es el mejor en el jutsu del dios del trueno volador ninjutsu del espacio-tiempo de ese rank. Sus mejoras en Flying Thunder God Hutsu no se detendrán, y después de ver este movimiento anormal con sus propios ojos, puede que le dé a Minato una revelación. Minato no quiere cambiar el futuro, pero él mismo conoce la historia del futuro, por lo que si la historia es una persona que debe saber, aún debe estar dentro del alcance del control. Yo, ¿qué tiene de malo esto? Kusina, que estaba a su lado, abrió lentamente la garganta y giró un poco la cabeza para ver a Minato a su lado. Debido a la batalla de ahora, estás demasiado cansado. Minato dijo que eliminó el recuerdo de Naruto de Kusina, pero el recuerdo de Atrokuzan no se eliminó por completo. Del mismo modo, su recuerdo de toda la gente de Roran también es muy transparente. Oh. Kusina obedeció, luego sacudió un poco la cabeza, miró a su alrededor, pero mi corazón todavía rondaba algunas dudas leves. La misión se ha completado y debemos irnos. Minato ya no planea quedarse en Roran, pero inmediatamente le dijo a Kusina. Kusina asintió y luego, mirando a su alrededor, los dos desaparecieron instantáneamente en este antiguo país en el oasis del desierto de la Tierra del Viento. Poco después, Minato y Kusina aparecieron en el pueblo de Konoha Ninja. Voy a hacer un informe de misión para Okage. Primero deberías tomarte un descanso en mi casa. Justo después de que eliminó su memoria, el cerebro estará un poco cansado por un tiempo. Rao es Kusina, descendiente del clan Uzumaki, que puede despertarse por un corto tiempo. Al igual que los plebeyos de Roran, me temo que necesito recuperar un período de tiempo. Nada, no estoy muy cansada, quiero dar una vuelta. Kusina negó con la cabeza, luego se alejó del patio de la casa de Minato y caminó lentamente por las calles de Konoha. Minato resopló un poco, luego se burló, corriendo a la residencia Okage. Oficina de Okage. Tirkage se ha acostumbrado a la velocidad a la que realiza la misión, pero después de que Minato entró por la puerta, su mirada se volvió digna. Después de todo, esta vez la situación de Roran es un poco complicada. Minato informó de inmediato a Tirkage sobre su experiencia después de ingresar a Roran. Por supuesto, no se mencionó a Tanro, que no era la persona de esta época y la llegada de Naruto. Es hermoso. Después de que Minato informara, Tirkage se rió entre dientes, el primero eligió matar a Anrokuzan y refinar por completo a Ryunyaku, que era la solución más segura en su mente. Si esto sucede, ese es Sand Ninja. Alguien quiere jugar la idea de Ryunyaku, temiendo que nadie tenga la capacidad de desatar el estilo de sello que Minato y Kusina han unido. Si no pasa nada, me retiraré primero. Minato dijo con respeto. Esperar. Tirkage dijo. Hay una cosa que quiero decirte ahora. ¿Qué? Minato dijo. El líder del clan del clan Uchiha, Uchiha-Sea, a quien ayer le diagnosticaron una enfermedad terminal en el hospital de Konoha, ni siquiera pudo curar a Tsunade, dice Tirkage. ¿Triki? ¿Es porque, Sharingan? Minato murmuró por un momento, recordó que el mar Uchiha original debería ser condenado en la tercera guerra mundial y shinobi. La fuerza del ninja es cada vez más fuerte y no será una enfermedad común. Minato ha leído la literatura histórica de Konoha antes y aprendió que en la historia de Uchiha, hubo miembros del clan que usaron y usaron Sharingan para producir lesiones. La probabilidad de que ocurra esta lesión es muy baja. Según él, parece que solo dos miembros del clan han muerto en el establecimiento de Konoha durante décadas. Inesperadamente, el mar Uchiha, que es el líder del clan, resultó ser el tercero. La posición del clan Uchiha en Konoha también es fuera de lo común, por lo que su líder del clan tiene una enfermedad terminal y eso causará mucha confusión. Principalmente debido a la posición de líder del clan del clan Uchiha. Bueno, recientemente el clan Uchiha va a elegir al nuevo líder del clan. No será un asunto trivial. Tircage asintió, porque el pueblo, que será el líder del clan del clan Uchiha, no puede ignorarlo. Inesperadamente, el líder del clan del clan Uchiha debería ser heredado por Uchiha Fugaku. Minato dijo que aunque Fugaku tiene el nombre de joven líder del clan, eso no significa que se convertirá en líder del clan. Después de todo, clan Uchiha, la fuerza es respeto, Minato dice esto porque la fuerza de Uchiha Fugaku es lo suficientemente fuerte. Por lo que él sabe, su fuerza no es menor que la del mar Uchiha. Jerje, si tu cabeza no dispara, Tircage miró fijamente a Minato, y parecía malvado. Minato sabe lo que dice Tircage. Si alguien en el clan Uchiha puede competir con Fugaku por el líder del clan, me temo, Uchiha Enso. El talento inato de ese tipo, Minato, es claro, su fuerza actual, en comparación con hace unos años, definitivamente será tan diferente como el cielo y la tierra. Como saben, ¿competirá Uchiha Enso con Uchiha Fugaku por el líder del clan? Tircage es un poco escorpión, Minato es más consciente de Uchiha Enso que él, por eso habla con Minato. Probablemente no. Minato dijo que sabía en su corazón cuánto estaba compitiendo el tipo consigo mismo, y que Uchiha Enso nunca había vuelto en sí mismo, me temo que él mismo sabía que con su fuerza hoy, no era suficiente para desafiar a Minato. Convertirse en un líder de clan, para él, solo será una pérdida de tiempo de entrenamiento, ¿tan seguro? Tircage miró fijamente a Minato, dijo con una sonrisa. Ese tipo me conoce muy bien. Si no lo conozco, no lo llamarás mi oponente, dijo Minato. Sin embargo, el padre de Uchiha Enso parece querer que sea el líder del clan. Tircage dijo que el padre de Uchiha Enso también es Ulder del clan Uchiha, el estado fuera de lo común. Ahora su hijo tiene el capital para competir por el líder del clan y quiere ir un paso más allá. Él no estará a merced de nadie, creo esto, sabes mucho más que yo. Minato miró a Tircage, diciendo que por las palabras de este último, no es difícil escuchar quien Tircage quiere que sea el nuevo líder del clan Uchiha. El talento y mato de la fuerza de Uchiha Enso no es malo, pero de la misma manera, él actúa más mostrando la habilidad de uno, no cauteloso, si lo dejas hacer de líder del clan, esto no es bueno para la aldea. Uchiha Fugaku va a estar tranquilo y listo, al menos en la memoria de Minato, y su impresión no es mala. Tirdo Kage obviamente ha investigado estas formas de información con anticipación, y le pidió a Minato un significado de varias capas. Por su respuesta, Tircage también está muy satisfecho. Hasta donde él sabe, la relación entre Minato y Kusina en el buen amigo de la academia, Uchiha Mikoto y Uchiha Fugaku, es fuera de lo común. Con respecto a Mikoto, Tircage también tiene una investigación. Es una ninja femenina muy sincera sin estilo Uchiha. Estos, en el futuro, pueden ser los recursos naturales frente al joven. Okages Ninja World Flash Capítulo 383. Clan Uchiha. Después de 5 días, es el día para elegir al nuevo líder del clan, recuerda. La puerta del patio del clan Uchiha estaba abierta de par en par, y había un hombre de aspecto fuerte en el medio, que le gritó a la esbelta silueta que estaba a punto de salir. Este último pasó lentamente a través del escorpión. Su apariencia era bastante hermosa, un par de escorpiones oscuros brillantes y penetrantes, un cabello largo de cabello negro estaba atado con una simple banda para el cabello y una cintura colgaba de la espalda. Espada larga, se ve bastante fuera de lo común. Es Uchiha Enzo. Lo siento, no estoy interesado. Uchiha Enzo dijo con indiferencia, quería darse la vuelta e irse. Te ordeno que te vayas. El joven tembló y luego dijo con los dientes apretados. Vicecapitán, que también es una fuerza de policía militar, no parece tener derecho a ordenarme. Hace 3 años, Uchiha Enzo regresó a la policía militar de Konoha, encabezada por el clan Uchiha, y se desempeñó como vicecapitán hace unos meses. Es el vicecapitán más joven de la policía militar actual. Te estoy dando órdenes en nombre de Witt Clan Elder, tienes que irte. El hombre fuerte es el padre de Uchiha Enzo y uno de los ancianos del clan Uchiha. Uchiha Enzo se inclinó sobre sus mejillas y sonrió un poco. Él dijo. La elección del nuevo líder del clan, el antiguo líder del clan es muy clara, deja que el miembro del clan sea libre, incluso si eres un anciano, no has modificado al antiguo líder del clan. El derecho a ordenar. La herencia del líder del clan del clan Uchiha no es un sistema hereditario. En esta fuerza del clan, cuya fuerza es lo suficientemente fuerte, existe la posibilidad de convertirse en el líder del clan de Shinji. Sin embargo, Uchiha Fugaku, el padre del antiguo líder del clan, es un genio largamente esperado con un clan intenso. La fuerza es fuerte. Incluso estos con los ancianos del clan no son sus oponentes. Mientras Uchiha Enzo no dispare, el líder del clan de Fugaku es la bolsa. Uchiha Enzo, no lo olvides, soy tu padre. El padre de Uchiha Enzo estaba furioso y gritó. ¿Qué pasa con eso? Uchiha Enzo lo miró con un nudo en la garganta. Quiero que luches por el líder del clan. La posición de este líder del clan Uchiha no siempre puede estar en el linaje de Sumar Uchiha. Entonces, ¿quieres que sea un líder de clan? Uchiha Enzo murmuró, luego una sonrisa burlona. Uchiha Shion, ¿estás confundido? ¿Crees que con un duelo, realmente puedes determinar quién será el líder del clan? ¿Crees que el poder del ocaje para mirar al clan Uchiha está cayendo en tus manos y tú? ¿No olvides cómo el clan Uchiha se construirá en el borde de este Konoha y se construirá con la prisión? Entonces, el alto nivel de Konoha ahora es la disciplina de un segundo ocaje. ¿Crees que este líder del clan es realmente bueno? Uchiha Enzo aunque no le importa la política, eso no significa que no entienda de política. Conoce muy bien su temperamento y de ninguna manera es un material para el líder del clan. Ya que sabes esto, debes saber que este pueblo debería ser. Las palabras de Uchiha tienen altibajos. Shua. Justo cuando su voz no cayó, la luz negra brilló frente a él y un par de persianas lo miraron. A los ojos de Uchiha Enzo, se abrió al sharingan de tres Tomoe, y Tomoe girando lentamente. El cuerpo de Uchiha tembló ferozmente, e incluso con su habilidad, no vio los movimientos de Uchiha Enzo en absoluto. Padre, en este caso, te aconsejo que no lo vuelvas a decir en el futuro. De lo contrario, no puedes conservar tu vida, dijo lentamente Uchiha Enzo, luego se enderezó y él tomó ese disipo en sus ojos. Este pueblo, no es posesión de nadie, ahora puedes vivir en él de manera segura, no deberías tener ningún desacuerdo. Si un día me permite descubrir lo que quieres hacer para dañar el clan y la aldea, incluso si eres mi padre, te eliminaré sin piedad. Cuando terminó de hablar, dio media vuelta y caminó, y unos cuantos parpadearon, desaparecieron en el patio. Uchiha miró en dirección a la partida de Uchiha Enzo, entrecerró los ojos, su fuerza se salió de lo normal y se mantuvo en una posición alta todo el año, naturalmente, no sería atrapado por las palabras de este último. Sin embargo, también entiende que con su propio yo, ya no es posible dejar que Uchiha Enzo, cuya fuerza es más fuerte que él. Cinco días después. Kusina, ¿a dónde vas? Temprano en la mañana, Kusina sacó a Minato de la casa. Hoy es el día para que el clan Uchiha elija un nuevo líder de clan. Kusina dijo que, de hecho, se enteró por primera vez de Minato. El clan Uchiha eligió al nuevo líder del clan, y fue simplemente imparable. Ahora casi se entiende con Oa. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Minato sobresaltado, preguntó. Escuché que la persona que quiere convertirse en líder de clan no es solo el joven líder de clan Uchiha Fugaku, sino también varias personas que quieren competir con él por el puesto de líder de clan. Ayer Mikoto me dijo que estas personas deben pasar por un lucha. Decide quién es el líder del clan. La voz de Kusina es brillante, es una persona animada por pasatiempo, sin mencionar que el clan Uchiha eligió al líder del clan, su amiga Mikoto como miembro del clan Uchiha, naturalmente estará presente. Minato finalmente entendió las intenciones de Kusina. Después de todo, el clan era el clan noble. El líder del clan eligió este tipo de cosas. No es solo el personaje principal del clan Uchiha el que debe estar presente. Aunque Kusina es un especial honin, no está nada calificado para salir al campo. Pero Minato es diferente. No solo es honin de Konoha, sino también uno de los expertos más prestigiosos de Konoha. Junto con el cultivo deliberado de tircaje, el actual Minato se ha convertido en el núcleo de la aldea. En este duelo, de hecho, no hay necesidad de ver, Minato también es conocido por ganar, pero como a Kusina le gusta, naturalmente obedece las preferencias de este último. El clan Uchiha tiene su propia arena, y ahora la arena está rodeada de mucha gente. Cuando Minato y Kusina llegaron, entre la arena, Uchiha, Fugaku y varios otros candidatos a líder de clan ya estaban en el campo. Sus ojos se alejaron y Uchiha Enzo realmente no estaba allí. Luego, sus ojos se posaron en unas pocas personas no muy lejos, Yuga, Tianki, Yashi lo seguían, y el anciano del clan Sarutobi y Ataque Sakumo. Minato sabe que vinieron además del tercero Kage. Después de mirar de cerca el aire, Kusina jaló a Minato y encontró a Mikoto con la habilidad sensorial. En ese momento, el sobrino de Mikoto miró fijamente a Fugaku en la arena. Los puños estaban ligeramente en cuclillas sobre el pecho, lo que indica su nerviosismo interior. Kusina siguió sus ojos y miró hacia Uchiha Fugaku, que también miró a Minato. Minato lo sabrá, la comisura de la boca se torció, luego miró a Mikoto y se rió entre dientes, dijo. No te preocupes, con la fuerza de Fugaku señor, no hay problema. Mikoto se inclinó sobre el escorpión y sumergió su daga. En este momento, Fugaku en la arena parecía haber escuchado la voz de Minato, mirando de reojo a su buen asentimiento. En cierto sentido, se considera que Minato y Fugaku son compañeros. Comienzo. Después de un tiempo, con el anuncio, el tumulto de la elección del líder del clan Uchiha es el comienzo. Oye. Algunas personas en el campo, los escorpiones son todos uno por uno, y luego las pupilas son todas escarlatas, y tres tomoe giran lentamente. Incluso en el clan Uchiha, aquellos que pueden abrir tres tomoe sharingan son, sin duda, verdaderas élites. Obviamente, sin esta base de fuerza, es imposible competir por el líder del clan. Varias personas en el campo chocaron de inmediato, un momento de exquisito shuriken jutsu y varios ninjutsu estilo fuego emergen cada vez más. Sin duda, este es un muy buen enfrentamiento, pero para el actual Minato, el grado es aún un poco peor, por lo que no le importa demasiado el proceso de lucha, sino observar al ya enfermo terminal Uchiha sea. Su expresión es tan tranquila como el agua, y no existe una persona común que sepa lo aterrorizada que va a su vida hasta el final. Sus ojos también son impactantes, sin ninguna preocupación. Efectivamente, después de unos minutos, hubo personas en el campo que cayeron una tras otra. Al final, no fue una sorpresa que Uchiha Fugaku se quedara al final. Uh, su respiración es un poco acelerada, después de todo, derrotó al oponente en sucesión, incluso si su fuerza es más fuerte que la de otros, no es un poco de consumo. Fugaku se quedó en silencio en el campo y luego miró por todos los rincones de la arena. Ya era una arrogancia furiosa, y solo era una o de 20 años. Se convirtió en el nuevo líder del clan del clan Uchiha sin suspenso. En la esquina de la arena, Mikoto vio que estaba bastante lleno de leves altibajos en su pecho. Escupió un suspiro de alivio en su corazón y mostró su sonrisa. En ese momento, Uchiha Fugaku en el campo se giró lentamente y miró en dirección a Mikoto Kusina Minato. Todo el mundo es en vano, y todos especulan sobre lo que Fugaku acaba de convertirse en líder del clan. Vi que este último caminó lentamente hacia el borde de la arena y luego miró a Mikoto debajo del campo, riéndose levemente. Al momento siguiente, en la mirada de Mikoto y los demás, Fugaku se agacha, luego el escorpión mira fijamente a la primera y se acerca a ella en la palma de su mano, a la vista, dijo en voz alta. Mikoto, ¿estás dispuesta a casarte conmigo? Okages Ninja World Flash Capítulo 384 Fugaku dijo esto, la audiencia se quedó en silencio, la mirada de todos se detuvo. Poco a poco, innumerables ojos se centraron en Fugaku, la chica alta debajo de la arena. El sobrino de Mikoto también es el jefe de chat. Las pupilas negras están atónitas y observan la mirada proyectada de Fugaku. Las pestañas delgadas tiemblan constantemente. Nadie pensó que Fugaku, que acababa de convertirse en líder del clan, habría elegido esa ocasión para proponerle matrimonio a Mikoto. Felicitaciones, Mikoto. Lo primero a lo que reaccioné fue a Minato. No pudo evitar sonreír y desear al amigo. Después del silencio, estalló el sonido de la explosión, y, Mikoto, que está involucrada en la persona, sigue siendo partidaria, y el cuello blanco está ligeramente encogido, como un ciervo asustado. Sin embargo, sus ojos siempre estaban opuestos a Fugaku y no se apartaron por un momento. Date prisa y responde a la gente. Después de un rato, Kusina al lado de Mikoto no pudo evitar chocar con el hombro de la primera, dicho un poco con una sonrisa. Fugaku acaba de convertirse en el líder del clan del clan Uchiha, que ahora está frente a Mikoto y ha logrado lo máximo que puede. Como líder del clan de Uchiha, Fugaku no puede arrodillarse ante nadie, ni siquiera Okage. Minato a un lado no detuvo la insistencia de Kusina, y él sabía muy bien que ambos se tenían el uno al otro en sus corazones. Y Fugaku se convirtió en líder del clan, y es hora de formar una familia. Minato, Kusina y Mikoto tienen solo 7 años. En algún clan, es de hecho la edad del matrimonio. ¿Cero? Xiao Xiao dijo. Red. Es solo que la propuesta de Fugaku es demasiado repentina, y es normal que Mikoto no responda en tales circunstancias. Los dos hombres se miraron. Después de mucho tiempo, Mikoto tenía un sonrojo en sus mejillas y luego susurró. Bueno, estoy dispuesto. Dijo, extendió lentamente la palma de la mano, Fugaku la levantó y luego la abrazó. ¿Me lo prometiste? Muy bien. Fugaku está feliz en este momento, y los dos se casaron durante tanto tiempo y finalmente obtuvieron un resultado. El ex líder del clan Uchiasea también se rió con ganas. La pareja consiguió los grilletes de alguien en el lugar, y la persona más emocionante es Kusina. Ella ha estado tirando de Mikoto. Las dos mujeres solo se ven y se ríen. El Fugaku más arrogante de hoy es solo por el crecimiento del líder del clan, para heredar y lidiar con algunas cosas. Minato está al lado de las dos mujeres y, naturalmente, ve la envidia de los ojos de Kusina. Esto sucedió, cuando Mikoto envió a Minato y Kusina fuera del clan Uchiasea, también miraron a Minato. Minato sabe que Mikoto quiere que preste atención a la mente de Kusina, ¿cómo puede no saberlo? Clan Uchiasea en el área remota de Konoha, cuando Minato y Kusina regresaron, no había nadie en el camino. Caminaban uno al lado del otro, y los dos intercambiaban miradas de vez en cuando, acechando al otro lado. Justo cuando estaba a punto de entrar en la bulliciosa zona del pueblo, Kusina bajó y Minato se detuvo con ella. Dobló las manos y los dedos, se estiró desde el frente hasta la parte superior de la cabeza y finalmente abrazó su cabeza y se rió entre dientes. Mikoto, ella, es realmente envidiable. Bueno, el hermano mayor Fugaku es realmente digno de toda una vida, y puede ser como Mikoto justo después de convertirse en líder del clan. Es suficiente ver su amor. Minato sonrió y miró a Kusina, también con las manos en la cabeza. Trasero. Kusina al escuchar esto, pero es un bocado, cerca de los labios, mira a Minato, maldice, idiota. ¿Por qué me gritas? Minato dijo con una sonrisa. Idiota, idiota, gran idiota. Kusina golpeó tres veces, y luego los dos lados de sus mejillas se hincharon ligeramente, y la linda apariencia era tan linda. Es. Minato entrecerró los ojos con una bocetada en la cara. Cuando Kusina vio su reacción, se enojó aún más, por lo que tuvo que mantenerse alejado. En ese momento, Minato agarró su muñeca y Kusina le golpeó la cara y dijo, ¿Qué? Te estoy haciendo una broma, tu mente, ¿cómo no puedo entender? Minato miró a su sobrino con expresión positiva. Kusina también parecía un poco preocupada, luego soltó el camino. ¿Cuándo puedes aprender Fugaku señor, pedirme que me case? Sin embargo, cuando su voz no bajó, él y Minato habían desaparecido. En un abrir y cerrar de ojos, el paisaje frente a Kusina es un giro. Los dos se paran en el techo de la casa de Minato. Desde aquí se puede ver la mayor parte del área de Konoha, y lo más llamativo, han de locaje. Kusina, ¿recuerdas el primer día que viniste a la academia, qué dijiste? Cuando Kusina parecía un poco aturdida, apareció aquí, y Minato, a su lado, le sonrió. Kusina se quedó estupefacta y luego asintió. Dijiste que tu sueño es convertirte en Okage, y mi sueño es el mismo. Minato miró al distante Okage y a Nian, sus ojos parpadearon gradualmente. Este es el sueño de los dos, así que quiero convertirlo en realidad, no solo hablar de eso. Minato tiene una mirada miope, que contiene firmeza. Dado que Fugaku señor puede proponerle matrimonio a Mikoto cuando se convierta en el líder del clan del clan Uchiha, ¿cómo puedo perder contra él? El día que quiero proponerte matrimonio es el día en que me convertiré en Okage. Las palabras de Minato en este momento son poderosas, pero son otra confidencia incomparable. Por lo general, Minato muestra a Kusina frente al tipo, y en este momento parece tener una convicción involuntaria. Lo que dijo no es una gran charla, sino un acuerdo que prometió y que definitivamente se cumplirá. Kusina lo miró con un destello de ojos, pero después de un momento se echó a reír. Minato se inclinó sobre el escorpión y la vio apoyada en su cuello. Ella dijo con orgullo, HMPH, quien quiere convertirse en Okage, eso no es necesariamente. La mirada anterior estaba un poco mal, y Kusina no pudo evitar reír cuando lo vio comer. Todos dicen que eres un genio perfecto, pero, de repente siento que eres realmente un gran idiota. Kusina palmeó con orgullo los hombros de Minato, quien no fue entendido, y luego miró a Ian Ian de la generación anterior de Okage. Creo que eres tuyo, puedes hacerlo. Estoy esperando el día. Kusina perdió las manos detrás de él y le sonrió a Minato, como el elfo más inteligente y hermoso del mundo. Minato la miró fijamente y las ondas en los ojos azules brillaron. En ese momento, frente a la banca del parque en una de las calles de Konoha, el chico de cabello negro jadeó y corrió hacia la chica de cabello corto sentada en la banca, sosteniendo sus manos en sus rodillas y respirando con dificultad. Lo siento, Rin, llegué tarde otra vez. Obito dijo un poco. Sin importancia. La chica frente a ella no estaba en absoluto porque no estaba satisfecho con su tardanza, se rió entre dientes, luego empujó a Obito hacia el banco y sacó una lonchera por detrás. Debes tener hambre, cómelo, dijo Rin en voz baja, abriendo el almuerzo. Mirando el rico y colorido almuerzo y la sonrisa pura e inocente de la chica frente a él, la mirada de Obito se quedó estupefacta. En sus ojos, también está fluctuando, y el corazón es suave. Rin, eres la chica más hermosa y bondadosa de este mundo, para ti, no importa lo que hagas, no dudaré en lo más mínimo. Fin de este volumen. Okages Ninja World Flash Capítulo 385 Más de un año después, el clan Uchiha. ¿Cero? Xiao Xiao dijo. Red, la tierra original del clan Uchiha está llena de alegría. La gente va y viene, la gente del gran clan de Konoha es interminable. Porque hoy es el gran día de la boda del líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku. Minato y Kusina, como los mejores amigos de Mikoto, están naturalmente invitados. Como de costumbre, el líder del clan de Uchiha está casado, y el miembro del clan de Uchiha debe servir a la dama de honor, pero después de que Fugaku negoció con Mikoto, la dama de honor del padrino, pero cayó sobre Minato y Kusina. Se cambiaron por vestidos para damas de honor y damas de honor, respectivamente. Ya tienen dos ocho años, Minato se ve guapo y guapo, y un par de escorpiones azules y brillantes, brillantes y penetrantes, que le dan a la gente una sensación de bondad. El largo cabello pelirrojo de Kusina comienza con un moño, y la cara bonita está ligeramente empolvada. Es como el hada que sale del cuadro, con una belleza asombrosa. Los dos hombres que cambiaron el atuendo se miraban con ternura. Tendrán este día tarde o temprano, esto es lo que Minato le prometió a Kusina. A la espera de que se agreguen sus túnicas reales, el día para convertirse en ocaje es el día del matrimonio con ella. La apariencia de Mikoto no es inferior a la de Kusina, por lo que cuando las cuatro personas aparecieron juntas a la vista del público, las dos mujeres de repente se convirtieron en el centro de atención de la audiencia. Todos se ven cálidos y hermosos, pero tienen un temperamento tranquilo y elegante, no cursi, uno se ve vivo y enérgico, lleno de vigor. Fugaku y Minato se pararon juntos, aparentemente el último se ve más guapo, pero el primero tiene una especie de espíritu duro y libre. Aunque es el líder del clan, no parece ser autoritario. ¿Cero? Xiao Xiao dijo. Red. Hoy, realmente aprecio que hayas venido. Fugaku susurró que en este ambiente ruidoso, el sonido solo podía ser escuchado por Minato. Minato se rió entre dientes y dijo. Cuando la boda de un buen amigo, no tengo una razón para venir. Como favorito, la cara de Fugaku es incómoda y dice. Para ser honesto, si no es la sugerencia de Mikoto, realmente no sé a quién. Preguntarle por este padrino. Minato para saber, Fugaku este tipo de persona está destinada a ser incompetente con la gente común. Como hijo del antiguo líder del clan, me temo que llevaré a cabo un entrenamiento muy estricto desde una edad temprana. Por lo tanto, las personas como él generalmente están separadas del círculo social de la misma edad y carecen de amigos. Solo dije, esta es la boda de un buen amigo, no solo Mikoto, somos amigos, no. Y Minato no puede escuchar el significado de la segunda capa en las palabras de Fugaku, solo con su temperamento. Es imposible decir que eso es todo. En cuanto a por qué quiere ser una amistad consigo mismo, por un lado, por un lado, y por otro lado, probablemente esté pensando en el futuro del clan Uchiha. Después de todo, no es un secreto que la posición de Minato en el pueblo es fuera de lo común. Minato, por supuesto, está muy feliz. Si luego se convierte en Okage, naturalmente no podrá relacionarse con el clan Uchiha, y si el líder del clan es Fugaku, hay cosas que serán más fáciles. Fugaku al escuchar esto, miró a Minato e inmediatamente sonrió. Después de completar la misión de la dama de honor y el padrino, Minato buscó constantemente entre la multitud y finalmente encontró el objetivo. Inmediatamente pasó a través de la multitud y llegó al niño en la esquina. Hoy es el día en que el líder del clan se casa. Incluso el miembro ordinario del clan Uchiha debe participar. Simplemente parece que está algo fuera del hogar con el entorno que lo rodea. Minato caminó hacia él y gritó, ¿qué hacer? Obito este es el regreso a Dios, y luego se recogió la vista que se tomó en la distancia. El primero es un poco llamativo, y el final de la línea de visión de Obito no es el ataque Sakumo Watanabe y la familia Kakashi de Tres. Inmediatamente se dio cuenta, Obito era huérfano y su única abuela murió cuando lo crió a los cuatro años. En la ocasión de hoy, muchas parejas vienen con sus propios hijos, y el soltero Obito, naturalmente, se verá afectado por este entorno, y el estado de ánimo es inquieto. Minato extendió la mano, poniéndose en cuclillas sobre su cabello, luego sonrió y dijo, ¿esta noche, vas a mi casa para ser un invitado? Obito al escuchar esto se sobresaltó, entonces la rama dijo, pero, aún quedan algunos días para el examen de graduación de la academia, dijo Minato. Obito asintió, este último nuevamente con una sonrisa, aunque sea un examen, necesitas relajarte. Creo que con tus habilidades básicas, no hay problema. Mirando la mirada sincera de Minato, Obito no pudo encontrar una razón para el rechazo, asintió prometido. Por la noche, Minato a casa. Hola. Obito miró cuando la persona que estaba frente a su puerta de apertura no era Minato, las palabras fueron un poco como una bocetada en la cara, y la mirada en la cara se volvió un poco vergonzosa. Kusina le sonrió y dijo, ¿Eres Obito, hola, soy Uzumaki Kusina? Hola, Obito respondió, y en ese momento, Minato, que vestía el traje de cocina, también asomó la cabeza. Obito lo vio por primera vez y estaba un poco preocupado. Obito, estás aquí, vamos, la cena está casi lista, dijo Minato. La sala de estar de Minato, miró a Minato y Kusina, quienes están constantemente ocupados en la cocina, son algo subversivos para la percepción de Obito. Antes, realmente apenas podía imaginar que Minato, el ninja de élite, mirara alrededor de la estufa. Pronto, la mesa frente a Obito se llena de comida exquisita. Por favor. Minato le dijo a Obito que el carácter de este último no es demasiado tenso, por lo que rápidamente se familiariza con Kusina. Te lo he dicho varias veces, ¿y te has equivocado en el orden de los ingredientes? Ah, lo siento, lo recuerdo de nuevo. En realidad. Frente a Obito, Kusina comentó sobre la cocina de Minato, que por el momento estaba completamente libre del tipo de calma y tranquilidad en los ojos del primero. Para poder cocinar esta cosa equivocada, el rostro de Minato resultó ser un poco feo, incluso, había un poco de confusión en sus ojos. Esta mirada no es desconocida para Obito, porque a menudo se encuentra con esta mirada cuando no es bueno en cosas en las que no es bueno. Ja ja ja. Así que no pudo evitar sonreír, Kusina, esto ya no está pasando, Minato también es incómodo. Lo siento, veamos un chiste, no soy muy bueno cocinando. Minato levantó la garganta, dijo lo que Obito. El Minato señor original también tiene algo en lo que no es bueno. Los ojos de Obito no son para nada sarcásticos, sino más bien un poco más cercanos. Minato siempre le ha dado la sensación de que es demasiado perfecto y no tiene debilidades. Tales personas le darán a la gente un sentimiento irreal. Escuché que todavía quedan algunos días, tienes que participar en el examen de graduación, sigue así. Kusina colocó la comida en el tazón de Obito y la animó. Obito asintió, luego de repente levantó la garganta y miró a las dos personas frente a él, se rió y dijo. Si Minato y Kusina señor tienen un hijo, creo que ese niño será muy feliz. Sus repentinas palabras los preocuparon un poco a ambos. Ser aburrido como Obito también puede ver la relación entre Minato y Kusina. Sin embargo, las dos personas no están en forma en absoluto, pero se miran. Minato miró a Obito y dijo. Eso es, por supuesto, porque no solo tiene un padre y una madre que lo aman, sino que también tiene los mismos sueños y respetos que sus padres. Mayor. Así que Obito, asegúrate de apegarte a tus sueños, ten confianza. Minato dijo con una sonrisa. Obito estaba ligeramente atónito y también sonrió a Minato y Kusina. Los dos hombres levantaron los pulgares y dijeron. Bueno, no me rendiré. Las tres personas se miraron y todas sonrieron. Unos días después, al día siguiente de que terminara el examen de graduación de la Academia Ninja. En la oficina de Okage. Loro Kage, ¿me estás buscando? Minato se enfrenta a Tir Kage. La línea de visión del tercer Kage se eliminó del frente de la mesa, dijo Loken Minato. Creo que puede ser un Honin Sensei que es un estudiante de primer año en la universidad. Okage es Ninja World Flash capítulo 386. Minato al escuchar esto levantando el escorpión, la parte inferior de los ojos, no puede evitar saludar ligeramente. ¿Sí? Le respondió al tercero Kage. Esta es la información que he elegido para ti. El tercero Kage se ríe y recoge algunos formularios de aterrizaje ninja del escritorio. Minato lo llevó adelante y las fotos del primer formulario estaban a la vista. Es Kakashi. Miró un par de veces, luego abrió el segundo formulario, el tercero. No en vano, eran Rin y Obito. Después de que Minato termina de mirar, Tir Kage dice con una sonrisa. Jeje, ataque Kakashi, Uchiha Obito, estos dos niños, ¿son extraños? Minato asintió. Kakashi, este pequeño mocoso, talento y nato, realmente no tenía que decirlo, un año de la graduación de la academia ninja, y hace unos meses, pasó los exámenes de Chunin, este año solo tiene 6 años, esto se compara con el año tuyo es increíble. Cuando el tercer Kage menciona a Kakashi, las palabras están llenas de elogios. Minato se ríe y conoce el talento y nato de Kakashi. Sin embargo, tal vez porque el talento y nato es demasiado bueno, aunque el niño es muy inteligente, pero aún le faltan algunas cosas muy importantes, y dejé que Hirai ya te aceptara, excepto el talento y nato, lo más importante. Minato asintió, la mente de Kakashi es demasiado ágil, lo que le hace hacer algo, tiene un fuerte propósito. Una vez que una persona tiene un fuerte propósito antes de hacer algo, ignorará el proceso de completarlo. Eso perderá algunas cosas, este es el talento y nato, y no lo entenderán. Después de consultar las preocupaciones de Tirkage, Minato asintió levemente y luego dijo, entendí. Tirkage sonrió, asintió y dijo, hay un niño sobre Uchiha Obito. Su graduación es algo inesperada. Debería haberte dado un consejo, de lo contrario, responderá con su maestro. Me temo que todavía necesito un período de tiempo para alcanzar las condiciones calificadas. Bueno, hay algo sobre Obito. Aunque su talento y nato no se puede comparar con Kakashi, lo que tiene, pero lo que valoras, creo que esta es la intención de asignarlo a él y a Kakashi a una clase. Minato preguntó. Tirkage asintió, bastante satisfecho. Parece que has elegido al maestro guía para estas personas, y no has elegido al equivocado. Esta chica, llamada Nohara Rin, es muy buena tanto en cursos teóricos como en otras cualidades, especialmente la habilidad de controlar chakra. Tirkage dijo. Así que planeo recomendar a esta chica a Tsunade y aprender ninjutsu médico después de que les traigas un período de tiempo. Minato asintió, sin ninguna duda. Debe ser un maestro calificado, y espero con ansias el crecimiento de estos niños. Dijo Tirkage con una sonrisa, también le entregó a Minato a Jiraiya. Es solo porque los tiempos son diferentes, por lo que la forma es diferente. Naciones Unidas. Minato asintió, mi corazón no pudo evitar murmurar un poco. En el pasado, como maestro de Kakashi, el tiempo para enseñarles no era largo. Porque en ese momento, se graduaron a causa de la guerra. En la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, Konoha quedó atrapada en el asedio de otros cuatro grandes países ninja, y la mano de obra era extremadamente escasa. Entonces, en la última etapa de la guerra, tuve que usar personal inmaduro como Kakashi y Obito para colarme entre el enemigo e ir al puente Kanabí para destruir la línea de suministro de Stone Ninja. Según la época, el estallido de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi no se hace esperar. Sin embargo, debido a la aparición de Minato, la historia ha cambiado, al menos Ataque Sakumo, ya no necesita ir a Aiden Mist Village para realizar una misión especial, pero fue asesinado por el compañero gravemente herido. Tsunade tampoco sufría de fobia a la sangre. Konoha de hoy, incluido Minato, tiene algunas personas que se llaman Ninja World. Obviamente, esto trae mucha conmoción a otros países ninja, pero Minato tiene muy claro que el estallido de la guerra se retrasará, pero no desaparecerá. El apuesto joven que va a ser traicionado Aiden Sand Village y ha tenido una relación consigo mismo, Sasori de Red Sand, ¿es realmente el asesino del Tirdir Kazakage? Minato lo sabe, pero no puede ni puede decírselo a nadie. Solo puede terminarlo lo antes posible después del estallido de la guerra con su propia habilidad. Ahora, él ya tiene este método, ya no es el segundo tiempo de guerra que solo puede afectar la situación joven de la situación de batalla de alguna manera especial. Realmente ha calificado para cambiar la situación de batalla. Correcto, no les has informado sobre las tres personas Honin Sensei, agregó Tirdkage. Minato está un poco estupefacto, incluso si se entiende. Ya les informé que estarán reunidos en el séptimo estadio de entrenamiento mañana por la mañana, y luego los verán. Dijo Tirdkage con una sonrisa. Naciones Unidas. Minato asintió, de repente desapareció en su lugar. Al día siguiente, el séptimo estadio de entrenamiento. Kakashi, es muy temprano para ti. Cuando Rin entró al estadio de entrenamiento, Kakashi parecía haber estado esperando aquí por mucho tiempo. Kakashi ya no habla demasiado para ella asintió levemente. A medida que pasaba el tiempo, Rin se apoyó contra un gran árbol, protegiendo un poco de luz solar deslumbrante a través de la sombra. La gente vio al maestro guía ayer, y nuestro maestro guía no tiene noticias. Debe ser porque Kakashi es demasiado bueno, por lo que recoger al maestro hará que la aldea sea culpable. Nada está inactivo, Rin está tomando la iniciativa de conversar con Kakashi y sus ojos son un poco extraños. Después de todo, Kakashi es casi dos años más joven que él y Obito, pero ya es un Chunin. Comparado con esto, el idiota aún no ha llegado. Kakashi estaba completamente desinteresado en este tipo de cosas, solo levantó ligeramente los ojos, dijo con indiferencia. Está bien, no. Rin miró a lo lejos y se lamió los labios ligeramente. Shua. Justo cuando levantó la garganta, de repente sintió que había un rastro del sol brillando en sus ojos, ligeramente deslumbrante. En este momento, también se escuchó una risa ligera. Todos ustedes vienen muy temprano. Minato apareció de repente en medio de los dos, y Kakashi, que antes se mostraba indiferente, miró de repente. Minato, hermano mayor. Minato se inclinó sobre el escorpión, lo miró y dijo con una leve sonrisa. A partir de hoy, quiero llamar al maestro Minato, Kakashi. El sobrino de Kakashi es incómodo, y el Rin al costado también es un calamar, susurró. Nuestro Honin-sensei, es en realidad Minato Sr. Después de todo, ya no es una estudiante que no sabía nada de la academia hace unos años. En los últimos años, Rin ha escuchado mucho sobre Minato. No solo es un héroe en la antigua guerra mundial y shinobi, sino también el Honin más joven en Konoha en la actualidad. Kakashi sabe que, hace unos años, Minato Sr. pudo trabajar con su propio padre en el combate cuerpo a cuerpo. Y escuchó al padre más de una vez, me temo que no es una inyección de Minato. Rin, por favor avisa. Minato se acercó a Rin con una sonrisa en su rostro. Profesor Minato, por favor avise. Rin también es un robor, una respuesta tímida. Minato miró a su alrededor y dijo. Obito aún no ha venido. Maestro, Obito, el, Rin pensó que Minato estaba un poco enojado, así que quería defender a Obito. Lo sé, debe tener sus propias razones, esperemos un momento. Minato se rió entre dientes y no le importó. Naciones Unidas. Rin asintió suavemente, la gentileza de Minato, algo inesperado. Pasó el tiempo, no fue hasta más de una hora después que una silueta apresurada apareció a la vista de las tres personas. Okages Ninja World Flash Capítulo 387. Obito, finalmente estás aquí. ¿Cero? Xiao Xiao dijo. Red. Cuando la silueta apresurada apareció a la vista de las tres personas, Rin, que estaba de pie bajo la sombra de los árboles, también lo saludó. Lo siento. Obito sostuvo sus manos sobre sus rodillas y dijo, levantando la voz mientras ventilaba. ¿Nuestro maestro Honin Sensei? Sus ojos miraron a su alrededor, primero para ver al indiferente Kakashi no muy lejos, y luego solo escuchó una voz familiar proveniente del oído. Obito, felicidades por tu graduación. Este último se sobresaltó, y luego miró el sonido, fue para ver el rostro de Minato lleno de sonrisas. Minato señor, ¿cómo es que estás aquí? Obito se quedó estupefacto. En este momento, Rin frente a Obito dijo, Minato señor es nuestro maestro guía. Ah. Obito primero se sobresaltó, luego de repente cambió de rostro, dijo, de verdad. Jeje, a partir de hoy, soy tu maestro. Minato extendió la mano, poniéndose en cuclillas sobre el cabello de Obito. Poco a poco, Obito no es brillante, luego asintió. Si este es el caso, primero hagamos una prueba simple. Minato se ríe, luego saca un cuna y especial, dibuja un círculo de un metro de diámetro en el césped y se para en la mirada incómoda de las tres personas. Sonrió a las tres personas y dijo, a continuación, permítanme probar las cualidades básicas de sus tres personas. Antes de la noche, saqué el círculo del círculo. Si no funcionaba, haría que tres personas regresaran a la academia para estudiar juntas. Minato dijo que el azul y el escorpión tranquilos y serenos los miraron. No importa qué método uses. ¿Cómo es esto? Rin escuchó, la tez cambió ligeramente, y Kakashi estaba ligeramente cenudo. Solo Obito ya está haciendo actividades preparatorias, y mira a Minato, diciendo, Profesor Minato, si ese es el caso, de nada. Shua. Cuando la voz cayó, se movió en línea recta hacia Minato. Idiota. Al ver el tiro directo de Obito, Kakashi resopló. Cuando este último corrió hacia el borde del círculo de Minato, solo se sintió un poco deslumbrado frente a sus ojos, y sus manos ya estaban arregladas. A pesar del tiro, no hay lugar para eso. Minato sonrió y luego soltó la mano de Obito. Obito se sobresaltó, luego se levantó de un tirón y golpeó. Estallido. Su puño no lo tocó en absoluto. El dedo de Minato ya estaba en su frente, y luego un poco, Obito salió volando, y el cuerpo limpió profundas marcas en el suelo. ¿Qué, no disparas? Después de repeler a Obito, Minato volvió la vista y barrió a Rin y Kakashi. El primero vio la situación, de repente sostenía Kunai, estado de alerta, y los ojos de Kakashi parpadearon levemente, al momento siguiente, el cuerpo se volvió hacia un lado. Shiu Shiu Shiu. Kakashi de repente lanza una docena de herramientas ninja, bloqueando la cara de Minato, los lados izquierdo y derecho del cuerpo. Shua. Después de terminar estas acciones, su figura parpadea directamente y aumenta la velocidad. ¿Has dominado Body Flicker Jutsu? Minato susurró, y del lado del escorpión, Kakashi ya había dado vueltas detrás de él, sus manos cerrando su sello de mano. Winestile gran avance. Desde su boca, la fuerte presión del viento se convierte en una pequeña tormenta, y se mueve hacia Minato. La conexión entre la herramienta ninja y la cirugía está bien. Minato se ríe, Kakashi primero bloqueó sus tres posiciones con ninja tol y finalmente usó Winestile ninjutsu, después de todo, incluso si la fuerza es un ninja más fuerte, es poco probable que tome ninjutsu con la carne. Jeje. Minato volteó su mano y aparecieron algunas herramientas ninja en su mano, y las golpeó. Dan dan. Kakashi de ninja tol de las tres direcciones fue sacudido instantáneamente. Este es el tiempo. Pero todo esto está dentro de las expectativas de Kakashi. Su verdadero propósito es golpear a ninjutsu contra su gran avance, asaltando desde un lado, siempre que controle sus manos, se ve obligado a retroceder unos pasos. No imposible. Los ojos de Minato miraron la pequeña tormenta que lo atravesó, pero era una leve risa. Movió sus palmas, y un kunai especial apareció en su mano, y luego la tormenta estaba a punto de estallar. Zen. Por encima del kunai, es como una cuchilla de viento, y luego está con la tormenta, se estanca en un abrir y cerrar de ojos, la tormenta es como ser cortada directamente. Al mismo tiempo, las aspas del viento se extendieron y Kakashi lo vio, y el escorpión tembló ferozmente, pero la reacción fue demasiado tarde. No pudo evitar la cuchilla de viento en absoluto. Sin embargo, cuando la hoja de viento se extendió hacia él, fue directamente a la brisa, frotando suavemente sus mejillas y ya no tenía poder destructivo. Kakashi estaba en ese momento, luego se sentó suavemente en el suelo. Uno se, abrí ninjutsu de inmediato. Siempre se escucha a Kakashi sobre el poder de Minato, pero ahora sé cuán grande es la brecha. Rin obviamente también se ve afectada, y todo el cuerpo tiembla ligeramente. La serie anterior de acciones de Kakashi ha ido más allá de lo que ahora puede entender. Sin embargo, estas acciones, frente al profesor Minato, se desmontan como si fueran un juego. Obito subió desde el suelo en este momento, y también se dignificó. Es demasiado fuerte, el grado no es en absoluto una dimensión. Obito muerde la raíz del diente, naturalmente no puede admitir la derrota, luego se levantó del suelo y corrió hacia Minato. Qué broma, ¿cómo pudo caer así? Kakashi también es terco de pie, padre y Minato son el objetivo de sus esfuerzos, si éste lo derrota, caerá al suelo, ¿cómo pueden convertirse en su mismo experto? Al ver que cada uno de ellos saqueó, los ojos de Minato todavía no tenían ondas. ¡Bang bang bang! Formaron un pellizco contra Minato desde la izquierda y la derecha, pero su acción de Taijutsu fue demasiado lenta para este último, por lo que el estilo se desarmó fácilmente. Minato levantó a Obito, luego lo arrojó y lo golpeó contra Obito, y los dos hombres rodaron al mismo tiempo. Los dos hombres que sufrían se vieron obligados a levantarse de nuevo, cuando Minato se acercó a ellos y miró hacia ellos. Si son solo dos de ustedes, incluso si es tarde en la noche, me temo que no puedo soportarlo. Minato sonrió y dijo, piensa en lo que dije hace un momento. Si falla, tres personas regresarán a la academia para volver a aprender. ¿Cómo pueden las personas que ignoran a sus compañeros tener probabilidades de éxito? Es un poco llamativo, y también mira a Rin, que nunca ha actuado. Esto es lo que Minato quiere decirles. Se ha enfatizado desde entonces, pero nunca se ha implementado para Kakashi y los demás. Eso es, trabajo en equipo. Okages Ninja World Flash Capítulo 388 Lo siento, no he podido ayudar en nada. Las tres personas se detuvieron levemente, y Rin dijo con disculpa. Rin, no te equivocas, no te disculpes. Obito lo tranquilizó, luego miró hacia Minato y dijo, profesor Minato, no admitiré la derrota. Como dijo, se apresuró de nuevo, pero los resultados aún no cambiaron. Solo una cara fue expulsada directamente por Minato. En ese momento, detrás de Minato, Rin, quien no tenía movimientos, también emitió varios shurikens. Minato se dio la vuelta y kuna y agitó la mano, que era para derribarlo. Aprovechando esta brecha, Rin también llegó al lado de la primera. Aunque es una niña, todas las cualidades son bastante buenas. Ella también atacó a Minato, pero el resultado fue mejor que Obito, Minato puso sus manos sobre él. Luego extendió la mano y tomó una palma sobre su hombro. Rin también fue empujada y luego levantada por Obito, quien simplemente se puso de pie. Rin, ¿estás bien? Obito preguntó con entusiasmo. Rin sacudiendo la cabeza, dijo, estoy bien. Los ojos de Obito se hundieron y quiso salir corriendo de nuevo. No desperdicies tu energía. Kakashi apareció frente a él y lo detuvo. ¿Quieres rendirte? Obito apretó los dientes, naturalmente se negó a detenerse. El que quiera darse por vencido. El escorpión Kakashi susurró, mira a Minato. Solo por nuestro nivel actual, y mucho menos tres de nosotros, es decir, diez veces más personas, no ayudará. Estamos demasiado lejos, ya sea en velocidad o en acción. Tanto Kakashi como Obito, hay cierta comprensión de Minato, actuando a su velocidad actual, casi igual a la estática en sus ojos. Incluso si estuvieran exhaustos, no podían tocar a Minato, pero lo dejaron salir del círculo. ¿Qué debemos hacer? Rin preguntó, no podía pensar en ningún método, y Obito, como ella, era solo un novato de la graduación de la academia ninja. Lo único en lo que se puede confiar ahora es en Kakashi, que ya tiene el rango de Chunin. Kakashi se sorprendió y les dijo a ambos. Todos ustedes síganme primero. Como dijo, miró en dirección a Minato y se sumergió en el bosque dentro del estadio de entrenamiento. Tanto Obito como Rin son un poco descuidados. El primero es algo terco, pero bajo la disuasión de Rin, también sigue el ritmo de Kakashi. Minato se paró en el mismo lugar y sonrió levemente. Kakashi, eres diferente a antes. En medio del bosque, las tres personas tomaron un largo camino por recorrer, y este se detuvo. No debería haber ningún problema aquí. Kakashi miró alrededor y murmuró. ¿Qué es lo que quieres hacer? Dijo Obito con cierta impaciencia, Rin miró hacia los ojos de Kakashi, lo que lo molestó mucho. Kakashi, ¿qué demonios estás haciendo? Preguntó Rin rápidamente. Kakashi ignoró a Obito y dijo. De hecho, el maestro Minato me ha dado una pista. Dijo específicamente que somos tres personas, así que creo que nuestra única posibilidad es que tres personas se unan. Habiendo dicho eso, frunció el ceño ligeramente, y Kakashi no estaba acostumbrado a cooperar con otros, pero pudo captar el significado de Minato. Entonces, trata de decirme tus propios detalles y ninjutsu que son buenos en eso, nuestras posibilidades son solo una vez. Cuando es mediodía, el sol es como una inflamación. Shua. En lo profundo del bosque, la silueta de las tres personas Kakashi finalmente emergió. Sus tres personas se pararon lado a lado frente a Minato. Las tres personas se miraron y luego presentaron un triángulo que rodeaba a Minato. Cuando Minato lo vio, no pudo evitar sentirse aliviado. Pero, finalmente es un poco decente. Shiu shiu shiu. Las tres personas también atacaron a Ninja Tol en una posición triangular. ¿No eliges pelear en combate cuerpo a cuerpo? Minato murmuró, con el grado de Kakashi tres personas, es cierto que solo los ataques de largo alcance pueden ser efectivos. El primero sostenía dos kunai y los agitaba continuamente, matando a toda la herramienta ninja de Kakashi. Shua. El ataque de la herramienta ninja fue infructuoso, solo las dos posiciones en las esquinas inferiores de la formación del triángulo, Kakashi y Yobito tenían ambas manos con un sello manual. Estilo de fuego gran jutsu de bola de fuego. Win estilo gran avance. Furioso. Dos tipos de ninjutsu de repente chocaron en el centro, y luego el fuego se convirtió en una enorme bola de fuego, que atravesó a Minato. Ninja Tol no puede, cambiado a ninjutsu. Minato susurra, sus manos también son sello de mano. Estilo de fuego bala de llamas. Minato también escupió una enorme flame bullet de la boca, luego el fuego se entrelazó, de repente iluminó todo el césped alrededor, las llamas persistieron, lo rodearon directamente. En la llama, todos los ojos de Minato estaban cubiertos por el fuego, pero aún así bloqueó su propio sentido. Le gustaría ver, estos little brat, cuál es el próximo movimiento. El fuego era un poco débil, y luego vi una figura como si hubiera sido arrojado directamente al cielo, Minato miró hacia arriba con tristeza, y era Kakashi. Por el momento, Kakashi en el cielo también es un sello de mano, y en el dorso de la palma hay un rayo. Estilo relámpago. Los relámpagos se extienden como la palma de la mano de Kinashi, y bajo su omnipresente infusión de chakra, innumerables lucecitas diminutas se entrelazan en su palma para el pequeño trueno. Kakashi ve la figura al costado de la figura. Su figura se hizo a un lado, el raideón y el rayo de luz del mediodía, todo disparó a los ojos de Minato. Subconsciente para evitar el sol, la cabeza de Minato está ligeramente hacia un lado y el ojo derecho también está subconsciente. En el cielo, Kakashi lo vio, disipó ninjutsu y rápidamente lanzó varias herramientas ninja. Minato la mano derecha utilizada para bloquear el sol, agitando Kunai, abre estas herramientas ninja. Shua. En este momento, ya se ha desvanecido mucho el fuego, la figura de Obito está fuera, también lanzó Ninja Tol. Los ojos de Minato estaban limitados en este momento, solo una vista de un solo ojo, después de que la herramienta ninja fuera derribada, Obito esperó una oportunidad, luego aplastó con un solo puño. Estallido. Sin embargo, todavía no pudo atrapar a Minato, y la figura golpeó y atrapó su puño. Kakashi cayó del cielo, le dio un puñetazo y Minato lo saludó, captando su ofensiva. Obito y Kakashi se miraron, y en ese momento, en el fuego, una silueta salió corriendo de nuevo, y esta vez, se acercó rápidamente a Minato. Buena oportunidad. En este momento, las manos de Minato fueron ocupadas temporalmente por Obito y Kakashi. Rin hizo una impresión preparada durante mucho tiempo y susurró. De admiraje Jutsu. En este momento, el cuerpo de Minato estaba ligeramente temblado, y el rostro de Kakashi tres personas mostraba un color feliz. Usando Genjutsu para crear un neutral, finalmente tienen la oportunidad de empujar a Minato fuera del círculo. Okages Ninja World Flash Capítulo 389. Rin, lancemos al profesor Minato. En este punto, los ojos de Kakashi y Obito se juntaron en Rin frente a Minato. Nunca pensaron cuánto tiempo sería tener un Genjutsu simple, para atrapar a sus propios amigos. Pero el tiempo que necesitan tres personas son sólo unos segundos. Sin embargo, cuando pensaron que habían tenido éxito, se pararon en Rin de Minato, pero no tenían ningún movimiento ni ojos. Kakashi parecía ansioso y le gritó a Rin, manos rápidas. Rin todavía no le respondió. En este momento, los ojos anteriores tuvieron un momento de vacío, como si la cara de Minato en Genjutsu apareciera gradualmente con una sonrisa, diciendo. Es una buena estrategia. Al momento siguiente, Minato apretó los puños de los dos hombres, y de repente envió una gran fuerza, causando que los brazos de los dos hombres temblaran. Minato los aplastó antes y después de los sacos de arena, y luego los estrelló contra el suelo. Lo siento, Rin. Minato se pone en cuclillas frente a Rin, sella con una mano y susurra. Solución. Rin, los ojos de los ojos, se balancearon y luego, de repente, sudaron por la frente, roncaron y se sentaron suavemente en el suelo. Rin está en Genjutsu del maestro Minato. ¿Cómo es esto posible? Kakashi, que es incomprensible, acaba de ver el despido de Genjutsu de Minato por Rin. Anteriormente, Rin no estaba cerca del maestro Minato en absoluto, y no tuvo la oportunidad de implementar Genjutsu en el primero. El maestro Minato no es del clan Uchiha. Puede mover Genjutsu solo con Sharingan. Sus manos están controladas temporalmente por él y Obito. ¿Cuál es el problema? No es que ella estuviera en mi Genjutsu, pero acabo de hacer rebotar su Genjutsu. Minato miró a Kakashi, quien acababa de ser arrojado solo, dijo a la ligera con una sonrisa. ¿Rebotar? ¿Cuándo es la fabricación de sellos? Las pupilas de Kakashi se acercaron, recordando la escena del combate cuerpo a cuerpo. Justo en el Rin, apliqué la fracción de segundo... ...de Genjutsu. Minato sonrió. Eso es imposible, no tienes un sello manual. Kakashi todavía está desconcertado. Justo ahora, él y Obito son realmente imaginarios y el combate cuerpo a cuerpo de Minato, no ilusorio. De hecho, no tengo una mano, pero, todavía tengo pies. Minato se ríe, aunque no es muy bueno en Genjutsu, pero después de todo, es muy bueno manipulando chakra. La mayoría de los llamados Genjutsu se pueden descifrar al interrumpir el chakra dentro del cuerpo. De la misma manera, Minato usa el sello del pie, que no puede realizar ningún Genjutsu decente, pero Genjutsu, que quiere hacer rebotar a Rin, no es difícil. Y que, con el sello de la mano del pie, nunca he oído hablar de eso. Obito subió gradualmente, frunciendo el labio. Y debido a Genjutsu, Rin, que es torpe, está regresando gradualmente a Dios en este momento. La información dice que eres muy bueno en chakra control, pero no es fácil conocer Genjutsu tan pronto como te gradúes. Minato está naturalmente familiarizado con la habilidad de Rin, pero cuando la vio por primera vez, esta última solo entendió algunos de los conceptos básicos de la academia y no usaría Genjutsu. Parece que en su cuerpo la historia también ha producido algunos pequeños cambios. Mirando a las tres personas que están exhaustas frente a sí mismas, Minato siente una sincera gratitud. El plan ofensivo de ahora debería haber sido diseñado por Kakashi, pero no es fácil para Obito y Rin estar con él en tan poco tiempo. Minato levantó la garganta y calculó bruscamente la hora, luego miró hacia atrás, miró a tres personas que dijeron. Hay un periodo de tiempo en la noche, entonces, entonces, ¿qué haces? Kakashi, Obito y Rin se acercan al límite. El primero ha estado usando Ninjutsu, y solo es un poco reacio a tener seis años. El Ninjutsu estilo fuego de Obito casi se está quedando sin todo su propio chakra, el Ninjutsu estilo viento de Kakashi, solo para igualarlo, Rin es debido al rebote de Genjutsu, aunque la fuerza física no es mucho consumo, pero el espíritu alcanza el punto crítico. Es demasiado fuerte, no hay probabilidades de éxito en absoluto. Kakashi sostuvo sus manos en el suelo y colocó su cuerpo. De hecho, Minato entendió claramente todos sus planes desde el principio. Este último fue solo para ver cuánto podían hacer sus tres personas. De lo contrario, Rin simplemente no tuvo la oportunidad de mostrar Genjutsu frente a Minato. Obito y Rin también son un poco odados, y la vista miró a sus tres personas esta mirada, Minato se ve igual, preguntó con indiferencia. ¿Vas a rendirte? ¿Entonces tienes que volver a la academia? ¿Quién quiere volver, maestro Minato, por mis sueños, me levantaré sin importar cuántas veces me caiga? Obito se puso de pie y se tambaleó, luego se acercó a Kakashi no muy lejos y lo levantó. ¿Oye, estás bien? El tono de Obito parece no ser intencional, pero el tipo de preocupación en sus ojos es contrario a su tono. Ah. Kakashi obedeció, luego el mismo se llama Minato, y dijo. Profesor Minato, desde la tarde, hora, y no hemos fallado. No quiero volver a la academia, profesor Minato. Rin también se puso de pie frente a Minato con un cuerpo tembloroso, al lado del boxeo. Jeje. Esta escena frente a la mirada, Rao es el temperamento de Minato, y el estado de ánimo del corazón fluctúa. La razón por la que Minato modificó el proyecto de evaluación tradicional después del examen de graduación fue por la escena. En el círculo, se puso de pie lentamente, Rin, Kakashi y Obito en la distancia también se estiraron instantáneamente. Una sensación de debilidad, invasión irresistible de todo el cuerpo de Obito, todo el cuerpo suave, Kakashi, quien estaba apoyado por él, también cayó. Shua. En ese momento, Minato en el círculo desapareció. Obito y Kakashi, que estaban a punto de caer, fueron atrapados firmemente por él. Los rostros de las dos personas que miraron a Minato fueron todo un vistazo, y el subconsciente entrecerró los ojos ante el círculo que habían establecido previamente. Profesor Minato, tú, Kakashi y Obito están atónitos. Minato colocó a los dos en el suelo suavemente, luego se deslizó con una sonrisa. Hiciste un gran trabajo y la puntuación perfecta. En ese momento, Rin reaccionó debido a la voz de Minato y de repente se dio la vuelta. ¿Sí? Después de un momento de dios atónito, Obito saltó directamente de la emoción. Kakashi a un lado es un gran ojo, mira a Minato, dijo. Pero maestro, obviamente no tenemos. Ah, contigo, las demandas aún son demasiado duras. Minato dijo, es él, y la prueba de hoy es cambiar a Konoha Hon inordinario, y no hay posibilidad de que la fuerza actual de las tres personas pase. La prueba de esta prueba es la cohesión de su equipo ninja. Pero ya tienes algo más poderoso, Kakashi, espero que recuerdes que para los ninjas, la tasa de cumplimiento de la fuerza y la misión es importante, pero eso no es todo. Para un equipo ninja, lo más importante es el trabajo en equipo. La fuerza de una persona es solo una mesa virtual, y el poder real es el poder de reunir a todos. Y Denleaz Villaje puede resistir en las sucesivas guerras mundiales Shinobi, confiando en el liderazgo de alto nivel de Okage y Konoha, pero al final, todos los ninjas de la aldea, todos lo apoyan. Minato quiere contarles estas ideas de todos modos antes de enseñarles la experiencia y la habilidad de los ninjas. Las tres personas están un poco aturdidas, aparentemente Kakashi, quien no puede digerir estas cosas por un tiempo. Sin embargo, Minato no está ansioso por hacer progresos. La prueba de hoy muestra que ya los tienen, pero no han calvado, eso es todo por un tiempo. Se puso de pie y luego se desmayó con una sonrisa. Entonces, a partir de mañana, el equipo Minato comenzará oficialmente a ejecutar la misión. Okage's Ninja World Flash Capítulo 390 Al día siguiente, un terreno de cultivo en las afueras de Konoha. Cero. Xiao Xiao dijo. Red. Aya, tenemos que ejecutar la misión de este asunto trivial, aburrido para morir. Obito detuvo su trabajo en el suelo, miró una gran tierra de cultivo detrás de él, gritando como un loco. Debido a que nos acabamos de graduar de Genin, solo podemos realizar esta misión de rango D de nivel más bajo. Rin, no muy lejos, miró a Obito y se rió entre dientes. Entonces, Obito, puedes soportarlo. Soy un hombre que quiere heredar el nombre de Okage. Este tipo de misión de rango no cumple con mi identidad en absoluto. Obito gruñó de mala gana y, a un lado, Kakashi, que dijo que no dijera una palabra, se acercó y dijo. Antes de que te conviertas en un Okage, hagamos el trabajo en tu cabeza. ¿Han pasado algunas horas y has terminado eso? Un terreno de cultivo se dividió en cuatro partes, y el progreso de Kakashi estaba fuera de escena, excepto por el más rápido de Minato. Aún así, no terminó ni la mitad, y Obito solo abrió la cabeza. Oh, eso es solo que no quiero hacer eso, eso es todo, de lo contrario es mi habilidad, Obito se señaló la nariz con el dedo, con un tono agudo. Ya lo hice, te avergüenzas lo antes posible, sigue así. En este momento, el trabajo en el área a cargo de Minato ha sido realizado por él. Su figura brilló, que apareció en la parte superior de una casa de madera fuera de las tierras de cultivo. Al ver a Minato terminar, Kakashi parece moverse más rápido de la mano de las manos, mientras que Rin busca a Minato, susurró en lo alto de la casa. El maestro Minato es muy amable, otros tutores de Honin, pero nunca hará el trabajo en persona. Obito frunció el labio, también miró a Minato y luego trabajó duro. Minato se sentó en lo alto de la casa de madera y la brisa pasó, deslizándose sobre su mejilla como un filamento. El escorpión azul miró al frente y sintió la sensación de la brisa que soplaba. La frente no pudo evitar estar cerca. Desde el último viaje a Roran, personalmente he visto la forma del movimiento anormal, Minato a menudo siente la maravillosa sensación de estar en el espacio. El llamado espacio es necesario para la existencia de la materia. Sin embargo, incluso después de tanto tiempo, Minato aún no puede encontrar un hilo de cabeza. Después de todo, este poder es demasiado esotérico. Al mediodía, Kusina vino a dar comida a cuatro personas, y después del almuerzo, tres personas como Kakashi continuaron con su trabajo. Después de que Kakashi terminó su trabajo, fue al bosque fuera del hospital para entrenar. Tiene un método de entrenamiento enseñado por Atake Sakumo, mientras guía el entrenamiento, y también sin prisas esta vez. Después de más de una hora, Rin completó su trabajo. Rin, ven. Minato detuvo a Rin que acababa de terminar su trabajo y estaba listo para ayudar a Obito. Rin miró a Obito, luego se acercó a Minato. Tircage y Minato dijeron que después de un periodo de tiempo, Rin es enviada a Tsunade para estudiar ninjutsu médico. Minato ha ayudado a Tsunade a perfeccionar el sistema médico y las reglas de Medical Nin. Aunque no sabe cómo usar Medical Ninjutsu, también se puede decir que es Anfamilie en términos de teoría y manipulación de chakra. Tiene la intención de enseñarle a Rin sobre ninjutsu médico con anticipación, para que cuando aprenda, sea mucho más fácil. El tiempo vuela, como la brecha blanca, Minato se convirtió en el mentor de Kakashi tres personas, y ha pasado un año y medio. Después de llevar al miembro del equipo Minato a ejecutar la misión y regresar a la aldea, Minato regresó a su casa después de entregar la misión al tercero Kage. Pero cuando apareció frente a su casa, escuchó débilmente el sonido de bebés bebés. Minato abrió la puerta y, en ese momento, Kusina ya estaba cargando a un bebé, y estaba un poco atónito en la entrada. Bienvenido de nuevo. Al mismo tiempo, cuando el bebé vio a Minato, no hubo el menor reconocimiento, sino que le sonrió. Este es un niño varón, la cara redondeada es obviamente una grasa de bebé que aún no se ha desvanecido. Un par de escorpiones son oscuros y claros, llenos de ki espiritual, y los elegantes rasgos faciales se ven tan hermosos como los de una niña. Al mismo tiempo, en la entrada lateral de la entrada al salón principal, apareció una silueta familiar y le dio una risita, diciendo, has vuelto. Minato corrió hacia Mikoto y ya sintió con la cabeza, y luego ella apareció frente a Kusina, luego tocó la nariz del bebé en sus brazos. Itachi, bienvenidos tú y tu madre a venir a mi casa. El niño en los brazos de Kusina es el hijo de Mikoto y Fugaku, Uchiha Itachi, que ahora tiene medio año. El pequeño Itachi no habló, pero Minato le hizo clic, pero sonrió feliz. Tenía cuatro pies pequeños y era muy lindo. ¿Cómo, la misión sigue yendo bien? Preguntó Mikoto. Minato asintió, pero la parte inferior del escorpión azul, pero hay un indicio de impotencia. Y la más mínima emoción en sus ojos parecía ser nada más que Kusina. Ella sonrió y fue hacia Minato y le dijo, Obito, ¿el tipo te está dando otro problema? No. Minato sonrió. De hecho, actuaron esta vez para escoltar a un hombre de negocios a la misión Land of Rain, y en un pueblo a mitad de camino, se encontraron con Mountain Bandit. Como resultado, Obito dominó y el Jutsu gran bola de fuego quemó una casa de familia. Las recompensas de las misiones recientes de Obito también se han perdido. Es un chico inquieto, Kusina suspiró, pero se giró y dijo, Pero espero que en el futuro, el hijo de Minato y yo, podamos ser tan animados como él. Frente a Mikoto, Kusina no evadió este tema. Después de todo, los tres estaban en el mismo periodo, y los hijos de Mikoto tenían medio año. Y cuando vi a Naruto la última vez, su temperamento desordenado, lo que dijo Kusina, básicamente, se hizo realidad. Unos días más tarde. Mañana deja que Nohara Rin informe a Tsunade y comience a estudiar un año de medicina ninjutsu. En la oficina de Okage, Tirkage dejó los documentos en sus manos y le dijo a Minato frente a él. Sí, señor Okage. Minato asintió, Tirkage continuó. Si Nohara Rin se ha ido, el sistema del equipo Minato no es perfecto. Puedes estar seguro de que traeré a Kakashi y Obito contigo, y ahora han hecho un gran progreso. Jeje, por supuesto que creo en tu habilidad. Tercer Kage se rió. Solo tengo un Little Brad para darle un tiempo para traerlo, esto no es solo lo que quiero decir, sino también las cosas que el líder del clan de Uchiha me preguntó específicamente, dijo Tirkage. Ninja del clan Uchiha. Minato tiene un miembro del clan Uchiha en su clase. Según el sentido común, no debería haber más. Esta es la información del pequeño mocoso, creo que te gustará. Tirkage sonrió, luego tomó un formulario de aterrizaje ninja de su escritorio y se lo entregó a Minato. Minato se hizo cargo y primero miró el nombre en el formulario. Uchiha Shisui. Okages Ninja World Flash capítulo 391. Uchiha Shisui. Cuando vi este nombre, Minato sintió lo extraño que era. De hecho, antes de nacer de nuevo, era el joven genio del clan Uchiha. Este Little Brad también tiene algunos logros en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Little Brad es muy bueno en velocidad, y en la guerra, mejoró el body flicker Jutsu que usaba. Hablando de eso, Minato también le dio algunos consejos. Excepto por 12 años, que fue ascendido a Honinikakashi, que está lleno de fuerza, el joven genio más deslumbrante es Uchiha Shisui. Entonces, cuando Tirkage dijo que había un pequeño mocoso de Uchiha para entregarle, Minato pensó en él. Los ojos recorrieron la forma de aterrizaje ninja de Shisui, y acababa de terminar el cumpleaños de 6 años. Parece que todavía no he llegado al examen de graduación de la academia ninja. Minato miró la información de Shisui y frunció el ceño ligeramente. Tirkage asintió, con una sonrisa, dijo. Este Little Brad es un saltador como Kakashi en su clase, pero de acuerdo con el programa, es medio año para participar en el examen de graduación. Hace solo una semana, el maestro de clase y decano de directores de Little Brad me encontró y me dijo que quería organizar un examen de graduación personal para él. Oh, ¿por qué es esto? La mirada sobre el rostro de Minato comenzó a volverse significativa. Shisui esta situación no ha aparecido en la historia de Academi. Todos me dijeron que ya no hay nada que enseñarle a este niño, déjalo quedarse en la academia, solo extraña a la generación más joven. ¿Cero? Shiao Shiao dijo. Nectar Kage es mi lewans aún. Minato asintió, los datos de Shisui muestran que todos sus sujetos pasaron de largo. Este es el segundo caso en la historia de la academia. El primer caso es naturalmente Kakashi. ¿Qué genio? Minato no pudo evitar suspirar. Entonces, este genio, naturalmente, es para darte este genio para enseñarte. Tirk Kage estaba bromeando con Minato. Aunque este último indica que la información tiene 10 años de la graduación de la academia niña, las personas que entienden a Minato lo tienen claro. ¿Cuánta fuerza tenía este pequeño mocoso como graduado de Genin? El récord de ninjutsu que creó es único en la historia de Ninja World. Ya sea Kakashi o Shisui, en comparación con él, sigue siendo inferior. Minato sonrió y Tirk Kage levantó la garganta y lo miró. Él dijo. Shisui es mi contemporáneo, los descendientes de Uchiha Kagami, y el espejo también es el subordinado del segundo Okage. Él sacrificó su vida por Konoha. Así que es una de mis solicitudes, debes cultivar a este niño. Esto también es muy importante para ti en el futuro. ¿Puedo decir esto, puedes entender? Sandai me brilló. Minato murmuró un poco y luego asintió. Ya le he notificado a Shisui, déjalo ir a verte mañana. El nuevo estudiante se une, tú haces al maestro, primero debes tocar el fondo. ¿Cero? Xiao Xiao dijo. Red. Sí. Minato dijo que los valores y calificaciones en la hoja de datos son abstractos, y estas cosas no son todo. Para los ninjas, lo más importante es la capacidad de combate real. Espero con ansias la colisión de los dos Little Brads, Tirk Kage se rió entre dientes. Minato, adiós a Tirk Kage, fue directamente a la residencia de Rin, déjala que comience mañana y vaya al informe de Tsunade. Luego informó a Kakashi y Yobito, mañana por la mañana, a la reunión del séptimo estadio de entrenamiento. Al día siguiente, el séptimo estadio de entrenamiento. Todavía llegas temprano. Después de ingresar al estadio de entrenamiento, Minato vio la silueta de Kakashi, quien parecía estar haciendo algunos ejercicios simples de Taijutsu. Estos son los cimientos del ninja, y la mayoría de los graduados ninja probablemente estén comenzando a entrenar ninjutsu, nadie se preocupará deliberadamente por estos cimientos. Pero para cualquier ninja poderoso, la base es la máxima prioridad. El método de entrenamiento de Kakashi, aparentemente guiado por ataques a Kumo. Profesor Minato. Kakashi le dijo, y comenzó a entrenarse. Minato no le dice a Obito y a su miembro sustituto la identidad, pero a Kakashi tampoco le importa quién es el sustituto. Eh, llama. Después de un rato, se escuchó débilmente una ligera ráfaga de respiración. Minato y Kakashi lo capturaron con atención y siguieron el sonido para mirarlo. Vi a un chico con cabello corto y negro, se movió hacia ellos corriendo rápido, su cabello tiene algo de volumen, incluso se puede ver el cabello corto. También está su nariz, una nariz muy rara en el clan Uchiha. No fue lento, pero después de entrar al estadio de entrenamiento, se detuvo, luego se arregló un poco la ropa y se secó un poco el sudor de las mejillas. Después de terminar el arreglo, el chico corrió hacia el Minato. Se detuvo a una distancia de unos dos metros de Minato y Kakashi, y luego, después de ser muy cortés, levantó el escorpión, miró a Minato y dijo, Profesor Minato, hola. La cara de Minato también es una sonrisa, diciendo, hola, Shisui. Kakashi se ve tranquilo y sereno, cuando Shisui le lanza una mirada amable, el primero asiente levemente. Este es un nuevo miembro, Uchiha Shisui, que se une temporalmente a nuestra clase en lugar de Rin. Minato, mirando a Kakashi, y luego mirándolo, miró hacia Shisui. Su nombre es Ataque Kakashi. Kakashi al escuchar esto, los ojos se entrecerraron levemente, susurró suavemente, dijo, Uchiha. Shisui, naturalmente, ha oído hablar del nombre de Kakashi, a pesar de que este último se graduó por poco tiempo, el profesor de la academia a menudo lo menciona. Después de todo, Kakashi no solo creó la historia de la academia, sino que también ascendió a Chunin un año después de graduarse. Mayor Kakashi, hola. Shisui tomó la iniciativa de extender la mano para mostrarlo, sus ojos eran muy sinceros y en su cuerpo no podía encontrar el tipo de arrogancia del clan Uchiha. Esto hizo que Kakashi tuviera una ligera impresión en Shisui, pero obviamente no encajaba con esto, pero después de mirar a Shisui, aún así extendió la mano y se puso de pie. Shisui se acaba de graduar, pero es igual que tú y está calificado con una puntuación perfecta. Minato miró a las dos personas que estaban en armonía y se rió. Kakashi al escuchar esto, hay un pequeño parpadeo en los ojos, después de todo, Shisui parece ser más pequeño que su era. Y ahora no es el periodo de tiempo de la graduación de la academia ninja, así que el joven Uchiha frente a mí, me temo que también se debe a algo especial, solo de la graduación de la academia ninja. Esto es exactamente lo mismo que Kakashi, quien parece ser algo diferente en términos de admisión. Entonces eres increíble. Kakashi comenzó a volver a examinar al joven Uchiha con una sonrisa amable. Minato no pudo evitar sonreír cuando vio su cambio. Le dijo a Kakashi que quería crearle una sensación de crisis. No, todavía soy mucho peor que el profesor Minato y el mayor Kakashi. Shisui respondió con una sonrisa. En este momento, fuera del estadio de entrenamiento, Obito llegó a toda prisa como siempre, a toda prisa. Jeje, no vine esta noche hoy. Obito dijo con una gran sonrisa, entonces solo fue un poco llamativo. Cuando vi a Shisui frente a Kakashi, me quedé un poco atónito. ¿Por qué tú? Okages Ninja World Flash Capítulo 392 Mayor Obito, mucho tiempo sin verte. Shisui le sonrió a Obito. Ambos son miembros del clan Uchiha, y es imposible decir que no se hayan conocido en el pasado. Interrogación de cierre. El subconsciente de Obito asintió y luego dijo. Tú eres Uchiha Shisui, ¿cómo es que estás aquí? Entre el clan Uchiha reciente, se rumorea el nombre de este joven genio. Lo que lo hace aún más curioso es porque este joven genio, que es visto por el líder del clan Fugaku, está aquí. Idiota, él es el miembro de reemplazo de Rin para unirse a nuestra clase. Kakashi miró a Obito y entrecerró los ojos. Ah. Obito se sorprendió, luego miró a Shisui y dijo. Obviamente somos gente del clan Uchiha, ¿por qué están asignados a la misma clase? Minato, a un lado, dijo con una sonrisa. Debido a que todos los equipos ninja están ahora, solo hay escasez de nuestra clase. Oh. Obito cumplió. Mayor Obito, por favor avíseme en el futuro. Shisui también se acercó a Obito para extender la mano y se rió entre dientes. Obito está más encantado que Kakashi, extiende la mano para sostenerlo, dice con una gran sonrisa. Paquete por mi cuenta. Minato está a un lado con una sonrisa, y los dos jóvenes de Uchiha no tienen el orgullo de ese miembro del clan. Kakashi estaba al margen, con los ojos colgando, y estaba un poco desdeñoso con la piel de vaca que Obito había volado. Aunque Shisui se graduó más tarde que ellos, parece que el joven Uchiha, que se ve bien y se ve bien, no parece tan simple. Profesor Minato, ¿qué tipo de misión realizaremos hoy? Obito mira la mirada esperada de Minato, quien está lleno de energía todos los días. Shisui acaba de unirse a nuestra clase hoy, así que no implementaré ninguna misión hoy. Minato sonrió al sacudir la cabeza y agregó. Creo que todos quieren ver, este nuevo miembro de la clase. Las tres personas que escuchan esto, incluida Shisui, se sorprenden un poco y, a los ojos de Kakashi y Obito, se llenan gradualmente con una mirada de esperanza. Lo primero es porque Shisui es similar a uno mismo, mientras que lo segundo es precisamente porque es lo opuesto a Shisui. Uno de ellos es el genio de la herencia en la familia, y el otro es el rango más bajo de nadie. Pero, ¿cómo se prueba esto, como lo hicimos cuando nos graduamos? Los ojos de Obito brillaron con una fuerte intención de lucha. La última vez, los tres unieron fuerzas y no tocaron a Minato. Ha pasado más de un año y su fuerza ha progresado mucho, como si lo intentara de nuevo. Como Minato no sabía lo que pensaba, pero incluso ahora Obito ha hecho un gran progreso, si no les dan una oportunidad, más Shisui, Kakashi y tres personas todavía no tienen probabilidades de éxito. No, la fuerza de Shisui, déjalo jugar contra Kakashi, está claro. Minato dijo con una sonrisa. Kakashi y Shisui al escuchar esto, inmediatamente se miran, y en ambos ojos, también tienen una intención ligeramente intencionada. Son indiferentes al temperamento, uno es amable, pero todos tienen su propio carácter. Los únicos dos graduados en la historia de esta academia, que naturalmente se graduaron, quieren pelearse entre sí. Sin embargo, Obito estaba un poco insatisfecho y le dijo a Minato. ¿Por qué Kakashi es el tipo? Déjame ver el combate cuerpo a cuerpo de Shisui. Minato no tuvo más remedio que extender su mano y explicó. Tú y Shisui son miembros del clan Uchiha. La forma de pelear es similar, así que no puedo decir cuánta fuerza tiene realmente, así que deja que Kakashi y su combate cuerpo a cuerpo. Después de que se le explicara, Obito no estaba dispuesto a detenerse, miró a Kakashi y dijo con una sonrisa. No querrás avergonzarte, derrotado por la generación más joven, por lo que yo y el maestro Minato seremos muy anónimos. Idiota. Kakashi solo susurró y no discutió mucho con él. A diferencia de Obito, Minato lo golpeó tan fácilmente como excusa. De hecho, Minato no puede juzgar cuántas fortalezas tiene Shisui, pero a juzgar por la figura de Shisui, su fuerza no se pierde necesariamente ante el overo actual. Deje que estas dos personas peleen mano a mano, si Obito pierde, es más agresivo con Kakashi, definitivamente afectará su confianza. Maestro, ¿cuándo empezó? Shisui preguntó. Los ojos de Minato se entrecerraron y recorrieron la pantorrilla de Shisui. No se apresure, primero quítese los sacos de arena de las piernas y los bolsillos y descanse un rato. Antes de llegar al estadio de entrenamiento, Shisui también insistía en algún tipo de entrenamiento. Este tipo de entrenamiento, Minato está familiarizado. Shisui miró a Kakashi, también asintió, por este último, no se atrevía a despreciar. Después de una hora, al ver a Shisui casi recuperada, Minato anunció a Kakashi y Shisui, y comenzó el combate. Los dos separaron uno frente al otro, y Shisui le dijo cortésmente a Kakashi. Mayor, por favor dame más consejos. Kakashi también asintió. Minato es el momento en que Obito se retira y les deja el lugar. Los dos ojos del otro se miran. Shua. Kakashi sostuvo el kunai y atacó a Shisui directamente. Este último vio el pie, y el pie pisaba el suelo, pero estaba al revés. Shiu shiu shiu. La mano derecha de Shisui detrás de él, sacó algunas herramientas ninja y luego se movió hacia el disparo de Kakashi, instantáneamente, bloqueó la cara, el corazón, el abdomen y los dos tobillos de Kakashi. No atacar directamente, pero hacer algunas pruebas primero. Los ojos de Minato son incómodos. El enfoque de Shisui es atacar, no juzgar las cualidades básicas, los movimientos corporales y los grados de Kakashi. Y del clan Uchiha, no es de extrañar que tenga este shuriken jutsu, Minato. Para sondearme, Kakashi también entiende claramente las intenciones de Shisui. Del lado de Obito hay un temblor de párpados. Según shuriken jutsu, puede que no sea tan bueno como Shisui. Entre los alumnos de Kakashi, esas herramientas ninja se amplían gradualmente, pero no tiene nada con lo que lidiar. Hasta cierto momento, la pupila se encogió repentinamente, luego el chakra de la pierna estalló. Jutsu de parpadeo del cuerpo. Inmediatamente pasó por alto esas herramientas ninja y no le dio a Shisui para probar sus posibilidades. Forzó el pasado a este último, y Kunai en su mano lo golpeó. Shisui lo vio y sus ojos estaban horrorizados. Entre los esquemas que imaginó, Kakashi fue la forma más directa de lidiar con su propio camino. Sin embargo, sus ojos no tenían mucho pánico. Dado que la sonda no se puede hacer, murmura la mente de Shisui, y chakra también se concentra en las piernas. Todo esto está en el sentido de Minato, y también se sorprende por el repentino. ¿Está dominado? Jutsu de parpadeo del cuerpo. Al momento siguiente, en la mirada atónita de Obito, la figura de Shisui también se convierte en una sombra, directamente hacia Kakashi. Okages Ninja World Flash capítulo 393. ¿Qué? Al ver a Shisui, que también es una de altos vuelos, Kakashi también se retrae levemente de los pantalones. El rango de Body Flicker Jutsu no es alto, pero definitivamente no es una habilidad que se pueda captar fácilmente. Además, Shisui frente a él es solo un estudiante de primer año que acaba de graduarse. Parece que el juicio del profesor de la academia no está del todo equivocado. Minato, que estaba viendo el juego, se rió entre dientes, e incluso Shisui, que había dominado Body Flicker Jutsu, continuó en la academia. Realmente no significaba nada. Estos dos los ojos de Obito gradualmente están tomando una mirada de sorpresa. Aunque su cabeza no está viva, no es una persona estúpida. Solo por el Body Flicker Jutsu de Shisui, no es necesariamente capaz de luchar. Jeje, interesante. Los errores en los ojos de Kakashi duraron por un momento, y se convirtieron en un ardiente intento de lucha. Sonido metálico. Los dos hombres sostuvieron el kunai para pelear, y entre las colisiones, dispararon de repente, sus ojos estaban opuestos y el uno del otro mostró una sonrisa. En el momento de la cruz, ambos fueron arrojados fuera de las patas del látigo y volvieron a chocar entre sí, haciendo un sonido chirriante. Kakashi es natural, pero el de Shisui está claramente picado de dientes. Esta ronda es para ver la brecha entre los dos, su grado de acción es muy sutil, pero por encima de la fuerza, Shisui es mucho peor que Kakashi. Después de todo, Kakashi ya avanzó a Chunin hace más de un año, y luego siguió el entrenamiento de Minato durante más de un año, y la fuerza crece naturalmente. Shisui es perdurable, a pesar de que su talento y Minato es asombroso, pero el atómico también es un genio que no es inferior a él. Entonces, en el momento de estancamiento de Shisui debido al dolor, Kakashi deslizó el otro brazo, como un palo recto, y se estrelló contra el pecho de Shisui. Shisui vio que, aunque tenía suficiente tiempo para reaccionar, sabía la diferencia entre él y Kakashi, y el otro brazo solo estaba en el pecho, parando el ataque de Kakashi. En esta ronda, Shisui recibió un disparo y salió volando, y el pie estaba retrocediendo en el suelo. Kakashi tampoco continúa persiguiéndolo, esperando que Shisui estabilice la figura, la pantorrilla que acababa de golpear con Kakashi y el brazo de la parada temblaban ligeramente. Los dos estaban una vez más mirándose. Este último miró a los ojos de Kakashi por un momento, y estaba tranquilo, e inmediatamente se rió entre dientes, en absoluto por el fracaso y cualquier sentimiento de tristeza. Lo admito derrota. Cuando sus débiles palabras se desvanecieron, tanto Minato como Obito ya habían aparecido frente a los dos. Kakashi miró fijamente a los ojos de Shisui y frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué no puede ver nada de este último, incluso si está un poco reacio? Esto está más allá de la sorpresa de Kakashi. Se preguntó a sí mismo, si invirtiera su posición con Shisui, inmediatamente admitiría la derrota, pero nunca estaría tan tranquilo. Por su propia victoria, no tiene ninguna alegría, solo tiene una ventaja en la edad. El Shisui actual no es inferior a él a la misma edad, e incluso, es mejor. ¿Es un temperamento raro? Mirando a Shisui, el corazón de Minato, la reacción de Shisui, no puedo decir que sea cobarde. En cambio, se atreven a admitir sus propias deficiencias. Este es un tipo de coraje que la gente común simplemente no puede. Es más, nació en el clan Uchiha, el personaje de la persona del clan, con una voz aguda y un ojo más alto que el de arriba, no es una exageración. El viejo atómico de Minato, Uchiha Enso, es un ejemplo típico. Pero el cuerpo de Shisui, no pudo encontrar la media sombra del miembro del clan Uchiha. Has hecho un muy buen trabajo. Inmediatamente Minato resopló y el grado de Shisui ya era comparable con algunos Chunin. Obtenga las palabras similares del maestro, Shisui solo asintió levemente. Ya entendí tu nivel, entonces a partir de mañana, comenzaremos a ejecutar la misión. Minato dijo que Shisui no solo es fuerza, sino que también la mente de la guerra es bastante clara, siempre que le preste más atención al ejecutar la misión, después de realizar una o dos misiones, Little Bra definitivamente puede adaptarse. Naciones Unidas. Kakashi y Shisui cumplen. Por otro lado, Obito era un boxeador secretamente ajustado. Se giró para mirar a Minato y dijo. Profesor Minato, ya que no hay misión hoy, me iré primero. Habiendo terminado de hablar, la figura de Obito salta, a la vista de Minato, tres personas se alejan gradualmente. Mayor Obito, está bien. Obito miró a la izquierda de la silueta, Shisui preguntó con preocupación. Kakashi entrecerró los ojos y miró indiferente. No tiene por qué importarte, este tipo siempre ha sido así, perdido. ¿Lo es? Susurró Shisui. Mirando la dirección de partida de Obito, el corazón de Minato sonrió levemente. De hecho, el talento y mato de Obito es un poco peor que los dos que lo rodean. Sin embargo, en el mundo de los ninjas, el talento y mato es importante, pero no lo es todo. Además, el cuerpo de Obito parece tener un talento y mato especial que la gente común no tiene. Este punto, quizás incluso él mismo, no se ha notado. Oficina de Okage. Jeje, parece que tu impresión de Shisui es bastante buena, Tircage miró a Minato frente a él, riéndose. Minato asintió y dijo. En este niño, no puedo ver ninguna tradición del clan Uchiha. Tircage sonrió y dijo. Sí, esto significa que incluso el clan Uchiha, no todos están actuando con arrogancia, tú y la buena amiga de Kusina, la chica llamada Mikoto, no es así. Naciones Unidas. Minato respondió, y el personaje de Shisui tiene similitudes con Mikoto. Bien, esta mañana, Tsunade vino a informarme. Escuché que tu disciplina, no hará Rin, le fue bastante bien. Parece que en este periodo de tiempo, la ayudaste a preparar mucha tarea con anticipación. Ah, continuó el tercer Kage. Rin es una chica bonita con talento y nato, de lo contrario no lo elegirías. Minato sonrió. Sí, Tircage suspiró débilmente, luego levantó los ojos y miró las fotos de dos hombres colgando en lo alto de la habitación. Ahora Konoha, la más poderosa y próspera, todo depende del apoyo de estos jóvenes y estos destacados recién llegados. Cuando Tircage se hizo cargo de Konoha, Secondo Kage tenía prisa y Konoha estaba en una crisis sin precedentes. Y este hombre, pero soportó la presión, durante décadas, toda Konoha, gradualmente trajo de vuelta al pico pasado. Konoha Sanin, witte fan de Konoha, Minato y los famosos expertos de Ninja World son todos entrenados por Tircage indirectamente. Minato sabe que esto no es fácil, así que se inclina y le dice a Tircage. Loro Kage, he trabajado duro a lo largo de los años. Los dos lugares del tercer Kage ya son apenas visibles, esto es para el pueblo, y su prueba de clavajo diurno y nocturno. Para el pueblo, incluso si do y todo está justificado, tus palabras no son lo que más quiero escuchar. Tircage miró hacia abajo, miró a Minato y miró largamente. Minato levantó la garganta y lo miró, luego sonrió levemente. Sí, tengo todo el ninja de Konoha, que protegerá esta felicidad ganada con tanto esfuerzo. Este es nuestro deber como miembro de Konoha. Cuando la voz cae, este viejo se mira, y todos los rostros sonríen, 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 Novel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Okages Ninja World Flash Capítulo 394 Capítulo 349 Te he estado observando todo el tiempo. Un año después, puerta principal de Konoha. La silueta de cuatro personas del equipo Minato, que regresó de la misión, emergió gradualmente ante la puerta. Oye, Minato, vuelve. Cuando las cuatro personas entraron por la puerta, dijo el joven ninja que estaba de servicio en la puerta de Konoha. Esta persona no es un extraño. Fue Akasaka quien tuvo algunos conflictos menores con Minato en la academia. Después de tantos años, se ha convertido en un buen Konoha Chunin a los 20 años. Naciones Unidas. Minato sonrió y asintió con la cabeza a Akasaka, luego se giró y miró hacia las tres personas a su lado. Hay una cosa, quiero decirles que después de la expiración de un año mañana, Rin también se graduará del departamento de medicina y regresará a nuestra clase. Increíble. Obito al escuchar esto, saltó, aunque dentro de un año, aunque no para ver a Rin, pero es mejor estar en una clase, llevarse bien. Obito. Kakashi llamó al feliz Obito en este momento, sus ojos se desviaron. Cuando Obito aturdió, fue una reacción. Cuando Rin regresa, indica que Shisui dejará su clase. Después de todo, la preparación de un equipo ninja es estándar. En un año, se llevan muy bien y el personaje de Shisui es realmente difícil de odiar. Entonces, los ojos de Obito se dirigieron a Kakashi, y pensó en ello. Si la persona que se fue es este tipo, entonces... Shisui es muy informal, su carácter y el de Minato son similares, y son tranquilos y no arrogantes. Entonces, cuando Rin regrese, Kakashi dejará nuestra clase temporalmente, entonces Minato continuó. Obito al escuchar esto, casi se rió, Minato agregó. Pero, debido a que estoy cerca de los exámenes de Chunin, Obito, Shisui, Tu y Rin forman un equipo de tres personas, participan en los exámenes de Chunin, les he recomendado al Oro Kage. Chicos. Kakashi ya es Chunin, así que no puedo participar. Como coincidencia, hay una misión en Nahuaki Sr. Te estoy recomendando. Minato dijo que hace tres años, Nahuaki, quien se graduó más que él, se convirtió oficialmente en Konoha Honin. Sin embargo, no le enseña al alumno en absoluto como tutor de Honin, sino que constantemente realiza algunas misiones más difíciles. La fuerza actual de Nahuaki también es bastante impresionante, y se ha convertido en uno de los pilares de Konoha en la actualidad. Kakashi asintió, sin ninguna duda. Entonces ve a Nahuaki Sr. ahora y pregúntale sobre las circunstancias específicas de la misión, y yo iré al Oro Kage para entregar la misión. Mañana, te daré tres notas de los exámenes de Chunin. Los participantes de este examen, excepto Shisui, son en su mayoría el mismo estudiante, no pierdas. Minato le dijo a Kakashi y a las dos personas que están a punto de referirse. Así que suelta. La voz de Minato cayó y de repente desapareció en su lugar, y Kakashi se alejó. Mayor Obito, sigamos juntos. Shisui sonrió y se animó mutuamente. También fue la última vez para empezar a entrenar. Exámenes Chunin, el modelo original fue realizado por dos o más miembros de los cinco grandes países ninja, y los participantes eran en su mayoría élites en el país genin. La intención es muy obvia. El llamado examen es más como una pequeña guerra de países, lo que significa observarse entre sí y comparar el crecimiento de la fuerza de los países en los últimos años. Sin embargo, en los últimos diez años después de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi, el gran país ninja nunca se ha asociado con los exámenes Chunin. Eso es porque, como resultado de la guerra, nadie excepto Nino Villaje y el país pueden tragar además de Konoha y Land of Fire. Cualquiera sabe que el tratado de paz entre los países se debe a que la familia Konoha estaba en ese momento. El mundo ninja aparentemente tranquilo es en realidad una indicación hipócrita. A lo largo de los años, entre los cinco grandes países ninja, la fricción subyacente nunca se ha detenido. Unos días después, los exámenes de Chunin comenzaron oficialmente. Exámenes Chunin, el primer examen escrito. Miró las diversas preguntas en el examen, Obito se pellizcó las orejas y se rascó las mejillas, a pesar de que estos maestros Minato lo habían revisado de antemano. Pero tan pronto como se encuentra con este conocimiento teórico, su cerebro parece estar vacío en cualquier momento. Pero no mucho después, en la parte delantera del asiento de Obito, los dedos de Rin jugaban con diferentes formas. Esta es una palabra clave única que pertenece a su clase. El llamado examen escrito en realidad solo está probando la capacidad de estos genin para transferir información entre sí. La mayoría de la gente parece estar preparada, menos de una sexta parte de los que fueron eliminados en la primera ronda. La segunda etapa de los exámenes Chunin es una prueba de supervivencia en el bosque de la muerte. El método de prueba utilizado contrastaba con la prueba de resistencia en la que había participado Minato, y la huella de chakra estaba impresa en el cuerpo de todos. Esta vez la prueba fue aún más rigurosa que la de Minato. Porque, mientras una de las tres personas del equipo ninja tenga una huella de persona que desaparezca, todos serán eliminados. Además, el número de personas que eventualmente calificarán para la torre central del bosque de la muerte está limitado a la mitad de las pruebas de la segunda etapa. Después de cinco días de supervivencia en la naturaleza, si el número restante es más de la mitad, todos serán eliminados. Esta forma de prueba es simplemente matar a todos los equipos en este bosque. El tercer día de supervivencia en la naturaleza, el rincón del bosque de la muerte. Cocínalo. La enorme gran bola de fuego rugió en el bosque, en la voz de un joven genin, la ofensiva de la bola de fuego. Shua. En este momento, una imagen residual negra fantasmal apareció de repente frente a él. Pen. Shisui cerró el puño y destrozó la huella de chakra en su pecho. Lo siento. Le gritó al hombre, se dio la vuelta y gritó. La impresión de tu compañero ha sido eliminada y tú has sido eliminado. En el claro del bosque fuera de los diez metros severos, Obito y Rin están estancados con dos compañeros de equipo que fueron eliminados del ninja de la huella por Shisui. Shisui y el joven aparecieron fuera de los severos metros de las cuatro personas. Odioso. El compañero de equipo de Jounxter no pudo evitar gritar, pero no hay manera, la fuerza de la persona y Shisui son ligeramente diferentes. La otra chica, la mejilla también es blanca, pero el fracaso es un fracaso, solo frunció el labio y luego encontró un gran árbol sentado allí, luciendo un poco deprimido. No es bueno significa que ganamos. Obito se rió del joven, quien apretó los dientes con fiereza. Rin miró su mirada involuntaria, solo quería ir a la comodidad, quien sabe si los ojos del joven cambiaron repentinamente, lo cual es un poco feroz. ¿Quién quiere tu comodidad? Shiu shiu shiu. De repente, salió del Rin arrojado frente a algunos shuriken. Shisui estaba a un lado y sus ojos eran todos en miniatura. No esperaba tal situación en absoluto. Sin embargo, incluso a su velocidad, bajo esta distancia, es demasiado tarde para salvar a Rin. El shuriken oscuro se agranda gradualmente entre las pupilas de Rin, Shua. En este momento, una silueta apareció de repente frente a Rin, y luego Kuna y agitó sus manos. Dan Dan. Obito derribó los pocos shurikens a una velocidad que asombró a Shisui. Sin embargo, cuando el último shuriken fue derribado, hubo un dolor repentino en su mano, lo que hizo que frunciera el ceño. Shua. Al momento siguiente, Shisui apareció frente al joven, quien siempre ha sido gentil con él, pero entre las pupilas oscuras, hay un temperamento feroz. Pen. El joven solo sintió que su cuerpo era liviano, y luego todo el abdomen se hundió, volando directamente sobre Shisui a cerca de 10 metros, y luego golpeó ferozmente un gran árbol. Crujido. El árbol se balanceó, las hojas temblaron y el joven también tenía la boca llena de sangre. Los otros dos compañeros de equipo del joven no pensaron que de repente perdió la cabeza. Cuando Shisui lo enojó, sus ojos entraron en pánico, pero no se atrevieron a hacer nada. Mayor Obito, estás bien. Los ojos de Shisui se apartaron y su mirada volvió a la normalidad. Se giró para mirar a Obito, y sus ojos estaban ligeramente aturdidos. La velocidad que Obito acaba de estallar no es la extensión de su pasado. Estoy bien, jeje. Obito se rió entre dientes. Pero en ese momento, Rin corrió hacia él y le golpeó la mano izquierda detrás de él. En ese momento, la sangre caía a lo largo de los dedos de Obot. La palma de Rin presionó contra la herida en el dorso de la mano de Obito, y de repente apareció un toque de rayos de luz de chacra verde. Poco después, las heridas de Obito ya no sangraban y el dolor básicamente desapareció. Miró a Rin y sonrió. Rin, gracias. Rin, sin embargo, no le respondió, sino que tomó un rollo de vendaje blanco de la mochila ninja tol detrás de él y lo envolvió alrededor de la herida de Obito. En este momento, Rin estaba susurrando suavemente, diciendo. Debería ser yo, gracias, me salvaste. Obito al escuchar esto, la cara se puso ligeramente rojiza, luego miró hacia arriba y miró hacia arriba, dijo. Esto no es nada, el acuerdo entre tú y yo se hará cuando lo digas. Bueno, eso también es cierto. Rin lo deshizo, luego cortó el vendaje envuelto, lo ató, levantó el escorpión, miró a Obito. Entonces, antes de que se cumpla el acuerdo, todo sobre ti no será mío. Lo estoy, te he estado observando todo el tiempo. Rin pasó levemente por su cabeza y sonrió. Okages Ninja World Flash Capítulo 395 Estaba amaneciendo, y el bosque de la muerte bajo la sombra de los árboles todavía estaba un poco frío y frío. ¿Cero? Xiao Xiao dijo. Red, crujido. Las copas de los árboles temblaron suavemente, y los tres eran como la misma silueta del mono, y ya estaban escondidos en algún lugar. Hoy es el último día. No sé cuántos equipos quedan. Obito susurró, debido a las reglas del examen, para que no se atrevan a acercarse a la torre central del bosque de la muerte. Cuando queda, mira la torre y no entiende. Shisui se rió entre dientes, bajo esta regla, se estima que ningún equipo se atreve a entrar fácilmente en la torre interior. Porque una vez que este sea el caso, es probable que el equipo se convierta en el blanco de las críticas públicas. Se estima que las ideas de todo son similares, así que antes de la torre central, debería haber muchos equipos. La leve cercanía de Rin con sus labios es casi tan cruel como las reglas que hacen que se agraden. Hablando de eso, ¿qué quieres decir con agarrar todas las diademas atómicas hasta ahora? Los ojos de Obito están un poco desconcertados al mirar a Shisui, este último lo mira y dice con indiferencia. Después de un tiempo, lo entenderás. ¿Cuándo empezaste? ¿Aprendiste lo mismo que Kakashi y comenzaste a acercarte sigilosamente? Obito miró a Shisui, quien se rió entre dientes. Vamos. Cuando la voz cayó, las tres personas avanzaban con cautela. Al mediodía, cuando Shisui y Obito tres personas llegaron al espacio abierto de la torre central, descubrieron que ya había varios equipos ninja esperando aquí. No están ocultos, pero deliberadamente mantienen cierta distancia entre ellos. Continuemos también, dijo Shisui, y los dos detrás de él se sobresaltaron lentamente e inmediatamente asintieron. Aunque Shisui es la más joven de las tres personas, todas tienen que admitir que la mente de la primera es la mejor. También están en el mismo lugar que los equipos de abajo. Después de mirarse el uno al otro por un momento, el suelo de arriba se vuelve a convertir en un silencio absoluto. Cerca de la puesta del sol, en realidad no hay muchos rayos de luz en el Bosque de la Muerte. En este momento, incluyendo a Shisui, hay unos diez equipos reunidos aquí. Esta cantidad es casi igual a la mitad del número total de todos los equipos que ingresan al Bosque de la Muerte. Parece que estamos calificados, jeje. Obito rió y caminó hacia la torre central. Y muchos más. Pero Shisui bloqueó su camino primero, y el crepúsculo miró hacia el pasado. Ya había varios equipos, y avancé hacia ellos. Todos estaban llenos de hostilidad. Dame la diadema de ti. Shisui le dijo a Obito y Rin, ambos estaban atónitos, pero aún así lo hacían. Dan dan. Cuando el metal se frotó entre sí y sonó el sonido del piso, Shisui arrojó la diadema Sixpads directamente y luego aterrizó en el centro del espacio abierto. Cero. Xiao Xiao dijo. Red. En este momento, los ojos que originalmente eran hostiles hacia las tres personas fueron retirados. Posteriormente, en el malentendido de Obito, fueron seis equipos los que sacaron la vincha y luego la tiraron al centro del espacio abierto bajo la mirada de todos. Los ojos de Shisui se entrecerraron y susurró en su boca. Un total de 27 personas, es decir, hay un equipo, en algún lugar del Bosque de la Muerte. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Por qué estos tipos también llevan tintas para la cabeza? Obito no entendía, y Rin, que estaba de su lado, era un escorpión. Entonces así es como es. Rin susurró y luego dijo. La banda para la cabeza es para determinar la cantidad de equipos que se eliminarán, para evitar que alguien pesque en aguas turbulentas. ¿Qué significa exactamente? Obito todavía debe estar confundido. Rin es muy paciente y sonríe. En resumen, hay 20 equipos que participan en el examen de la segunda etapa. Tenemos un total de 10 equipos aquí, pero la cantidad de cintas para la cabeza es solo 27, es decir, hay 3 personas, es decir, un equipo ninja hace no aparece. Si nuestros 10 equipos ingresan a la torre central, las 3 personas restantes entrarán y violarán las reglas del examen de la segunda etapa. El número restante será más de la mitad y todos serán eliminados. Obito, esto es un poco de comprensión, e inmediatamente dijo. Pero el bosque de la muerte es tan grande, ¿es demasiado tarde para descubrir a los 3 chicos escondidos? Si, entonces, solo puedes deshacerte del equipo que tienes delante. Los ojos de Shisui estaban incómodos. En este momento, los otros 6 equipos que sacaron la diadema, excepto sus 3 personas, ya habían rodeado a los 3 equipos restantes sin diadema. Obviamente no es solo para deshacerse de 3 personas, ¿por qué deberías? Obito vio una ceja. Los ojos de Shisui se hundieron y luego dijo. No olvides que todos los presentes todavía están compitiendo en los exámenes posteriores, por lo que es mejor aprovechar esta oportunidad y tratar de eliminar al oponente. Las reglas solo dicen que el número restante no es más de la mitad, pero nunca dijo, debe ser la mitad. Los 3 equipos que no sacaron la diadema, bajo el asedio del doble de equipos, no tuvieron mucho poder de parada, fueron eliminados. Después de la corta batalla, los 7 equipos, incluidas las 3 personas de Shisui y Obito, se dirigieron a la torre central. Espere a que los 7 equipos ingresen a la torre interior, bajo la guía del miembro del personal de la torre interior, esperando el momento. A medida que pasa el tiempo, la prueba de supervivencia de campo de la segunda etapa también se acerca al final. Finalmente, al final del día, hay 3 Genin, bajo la mirada de todos, en la torre interior. Los rostros de las 3 personas están llenos de alegría, porque no necesitaban ser tan fáciles, aprobaron el examen de la segunda etapa. Los ojos de Shisui y los demás no se detienen en ellos. Después de todo, no importa qué estrategia adopte el otro lado, es una sanguijuela. Siempre que se cumplan las condiciones, está calificado. Sin embargo, cuando todos pensaban que el examen de la segunda etapa había terminado, un Chunin apareció frente a las 3 personas que finalmente ingresaron a la torre interior y declaró con indiferencia. Ustedes 3 han sido eliminados. La voz cayó, no solo hizo felices las caras de las 3 personas, sino que incluso Shisui y los demás estaban extremadamente equivocados. Debido a ellos, en absoluto viola las reglas. ¿Por qué? Así que uno de ellos, Genin, no estaba muy convencido. Konoha Chunin miró a todos en el campo y dijo, Ahora, ¿no serás ingenuo al pensar que los exámenes de Chunin son solo una prueba de promoción? Gente como tú, si te envían a la guerra para ejecutar la misión, otros ninjas luchan con sangre y te escondes en un lugar seguro, esperando el final de la batalla, esa persona no está calificada para ser ninja de Konoha. Las 3 personas que fueron eliminadas obviamente no estaban convencidas, pero no se les permitió tener ninguna excusa. Detrás de ellos, tenían 3 siluetas y luego la sacaron directamente de la torre interior. Este cambio hizo que todos se sintieran conmocionados. Sin embargo, lo que les espera es el último juego de los exámenes Chunin, guerra personal. Siete equipos, un total de 21 personas, decidieron votar por sorteo. Un total de 10 grupos de personas jugarán unos contra otros. El que salga será eliminado directamente por... Rin tiene una mirada astuta en las manos del número 1, y esta vez, una chica con cabello negro y rizado, como un escorpión rubí, también vio el número en su mano, miró y se rió entre dientes. Hola, mi nombre es Kurenai Yui, es tu próximo oponente. Okages Ninja World Flash Capítulo 396 Bueno, hola, soy Noara Rin. Rin volvió a cumplir, la chica frente a su rostro es exquisita, sonriente e incómoda, no parece un ninja fuerte. Kurenai Yui después de que el simple Rin lo saludara, se dio la vuelta y se fue para hacer su preparación final antes de la guerra. Rin, esto es lo que ganaste, la chica se ve, no muy difícil de tratar. Obito, por su parte, cree que el primero ya está ganando. Pero Shisui no lo creía así. Lo miró y luego le gritó a Rin. Rin señor, por un tiempo con Kurenai Yui, ten cuidado, la chica es muy buena en genjutsu. Antes de ingresar a la torre central, Shisui observó que Kurenai Yui usó genjutsu para ayudar a sus compañeros de equipo a eliminar la batalla del oponente. Naciones Unidas. Rin asintió. En el campo de duelo, dos chicas delicadas, Yao Yao, están una frente a la otra. Todos parecen ser muy callados y débiles, no como un ninja fuerte. Esta chica es muy linda, pero cuando conoce a Red, también trae mala suerte. En las gradas, un compañero de equipo de Kurenai Yui miraba y sonreía suavemente. A su lado, el joven con las manos en los bolsillos miraba el campo con una mirada tranquila. Oye, ¿qué dices, Rin no perderá? Y Obito de repente no pudo soportar cuando escuchó que alguien cuestionaba a Rin, gritó en voz alta. Si no es el bloqueo de Shisui, me temo que puede correr directamente hacia la persona. Su movimiento atrajo directamente la atención de los compañeros de equipo de Kurenai Yui, el sobrino de Shisui con los ojos jóvenes de las manos y los ojos del oponente, los ojos temblaron ligeramente y luego se rió entre dientes. El niño con las manos en el bolsillo es el hijo menor del tercero Kage, Sarutobi Asuma. ¿Cero? Xiao Xiao dijo. Red. Obito se enfrentó con el otro compañero de equipo rojo. Asuma le dio a Shisui una sonrisa, y los ojos de ambos flotaron de regreso al campo. Batalla, comienza. Cuando la voz que anunció el comienzo de la batalla cayó, las dos chicas en el campo se separaron y luego casi simultáneamente, arrojaron la herramienta ninja. Dan Dan. La herramienta ninja chocó y luego cayó. Están a una distancia al uno del otro, se miran, y luego todos chocaron entre sí y se acercaron. Pen pen pen. En el campo, dos chicas se me acercaron, dos cuerpos de aspecto suave, pero la ofensiva no fue lenta. Las dos chicas son tan poderosas que constantemente chocan entre sí. Esto es exactamente, nuestro poder de la juventud. Un joven vestido con unas medias verdes, en la parte superior de la cabeza con un brillante peinado de sandía, los mira. La batalla entre ellos es incómoda. Sin embargo, sus ridículas palabras trajeron muchas palabras, incluso sus compañeros de equipo estaban indefensos. Migui, pero Shisui lo mira con una mirada de dignidad. Porque este joven llamado Migui es exactamente el oponente con el que peleará a continuación. En el campo, dos chicas, vas y vienes, nadie está permitido. Aunque Rin es médico nin, eso no significa que no tenga ninguna combatibilidad. Por el contrario, sus cualidades son bastante buenas. Su taijutsu también ha sido guiado por Minato y Tsunade. El padre de Kurenai y Yuji es un honin bastante bueno en Konoha. Ha sido un modelo de padre desde que era niña. Las habilidades básicas son bastante sólidas. En este momento, en la oficina de Okage, antes de que Rere y Rin vieran la batalla de la bola de cristal, Kir Kage y Minato observaban de cerca. Estallido. De repente, Kurenai y Yuji lanzó algunas bombas de humo, y la niebla púrpura llenó el campo de batalla, y la mayor parte del área del duelo quedó incluida. ¿Es esta una oportunidad para crear Genjutsu? El tercero Kage sonrió, mente roja, por supuesto que no podía. Al ver aquí, miró hacia Minato, que estaba al margen. Después de todo, la batalla era su discípulo. La mirada de Minato no es en absoluto la cantidad de fluctuaciones. Entre el humo del púrpura, la figura de Kurenai y Yuji brilló y errática, y Rin no pudo bloquear la posición del oponente. Sakura Nana ve la técnica. Fue en ese momento que Kurenai y Yuji lanzó su tan esperado Genjutsu. Solo ve débilmente a Rin en el temblor de humo púrpura. Este es el síntoma más obvio de Genjutsu. Lo siento. La voz interior susurró, el rojo se movió hacia Rin, su Genjutsu hará que el temporizador medio duerma temporalmente. En este momento, solo necesita que Rin pierda temporalmente la resistencia. Crujido. Sin embargo, en el humo púrpura, cuando el rojo acababa de llegar frente a Rin, la silueta que debería haber estado dormida, de repente lanzó una ofensiva, rodeada de brazos, bloqueó directamente la garganta roja. ¿Cómo puede ser? El rojo gritó y, en ese momento, el smog púrpura se volvió más claro y delgado. Lo siento. Rin también susurró, y luego la otra mano cortó el cuello rojo con un cuchillo de mano, que cayó suavemente al suelo. Sí, Rin ganó. Cuando el humo se disipó y todos vieron a la chica parada en el campo, Obito salió directamente de la risa. ¿Ella no tiene Genjutsu en rojo? La mayoría de las personas no están seguras de lo que sucedió en el humo en este momento, pero los dos compañeros de equipo rojos están sacudiendo los ojos. En la bola de cristal, cuando Minato vio esta escena, no pudo evitar reírse. Rin es muy buena en el control de chakra y ha estudiado con Medical Tsunade durante un año de Medical Ninjutsu. Los estándares de manejo de Medical Ninjutsu para chakra son aún más estrictos, y con Rin tan fino, el mismo Genjutsu tiene poco efecto para ella. Además, antes de que comenzara la batalla, Shisui le había dicho a Rin que Red era bueno en Genjutsu, y este último se había preparado para ello, lo que a su vez aprovechó el entorno creado por el oponente y ganó. Después de que Rin ganó la primera batalla, la batalla continuó. Sarutobi Asuma casi triunfó como una oportunidad, y la mayoría de las personas presentes temblaron. Soy yo. Shisui está ansiosa por intentarlo. A continuación, es su batalla. Shua. A los ojos de todos, apareció en un duelo como si se teletransportara, pero casi al mismo tiempo, Miguri apareció frente a Shisui. Velocidad tan rápida. Los ojos de Shisui se hundieron y no se atrevió a tener ningún descuido. Miguri no es un extraño, porque este tipo a menudo viene al desafío de Senior Kakashi de vez en cuando. Aunque no he visto como las dos personas deciden ganar o perder, pero entre palabras, Shisui no es difícil de escuchar, Kakashi está celoso de esta persona. En el primer año del equipo Minato, la fuerza de Shisui ha progresado mucho, pero frente a Kakashi, que también tiene el mismo talento Inato, no se atreve a decir que puede ganar este último. Miguri, que puede ser su oponente, es naturalmente un gran enemigo. Batalla, comienza. Después del anuncio, Shisui se apartó y se convirtió en una imagen secundaria negra en los ojos de todos. Shiu Shiu Shiu. Al mismo tiempo que se retiraba, lanzó Kunai hacia las diversas tácticas de Gui. De la misma manera que cuando peleó por primera vez con Kakashi, quería probar la velocidad y la reacción de Gui. Sin embargo, ante su shuriken, Gui no esquiva ni abade, y el pie pisa directamente el suelo, haciendo que el suelo tiemble. Torbellino de hojas. Gui movió la pierna hacia afuera y todo el cuerpo giraba como un huracán. Entonces en realidad tuvo una pequeña tormenta en su cuerpo. Toda la herramienta ninja de Shisui fue sacudida directamente. El poder de lo realmente fuerte. Como Shisui no puede verlo, si tiene su propio poder poderoso, no puede hacer tal acción de Taijutsu. Mo dijo que es Chunin, que son los muchos Honin que Shisui ha visto, y pocas personas lo han hecho. Shua. Después de sacudirse la herramienta ninja de Shisui, los ojos de Gui también estaban un poco calientes. ¡Qué malo, poder de la juventud! Gui gritó, luego se estrelló contra Shisui, como una bestia verde, de manera imponente. Okages Ninja World Flash capítulo 397. Shua. La figura de Gui de repente desapareció en su lugar, al momento siguiente, un fuerte ruido, acompañado de humo ligero. Estallido. Shisui estaba en la posición del campo de duelo allí, y Gui lo rompió. El primero ya está fuera de los metros severos, y aún así, los ojos de Shisui son gradualmente fascinantes. El grado de estas dos personas, tan rápido. Muchos genin en las gradas, la mayoría de ellos son una cara de horror, sin saber en una fracción de segundo lo que sucedió en el campo. Sarutobi Asuma se sorprendió. Anteriormente había derrotado a un genin de manera aplastante, lo cual es suficiente para demostrar que su fuerza es mayor que la de la mayoría de las personas presentes. Sin embargo, Gui y Shisui comenzaron a pelear desde el principio, y el nivel que se reveló fue suficiente para que él realmente le prestara atención. Debido al ataque del primero, incluso si lo es, es posible que no pueda perder la esquiva. Es demasiado rápido. El grado y el poder son tan asombrosos, un tipo así, por primera vez. Shisui y Gui están en cuclillas a través de los metros individuales, el puñetazo y el pie de este último, y el poder formidable es simplemente equivalente a ninjutsu. Frente a tal oponente, debe ser tratado con precaución, sin esfuerzo, de lo contrario, uno no tendrá cuidado, lo matarán directamente. Tu reacción es muy rápida, digna de la clase Kakashi. Gui le sonrió a Shisui, y también sabía que su fuerza era suficiente para enredarse con Kakashi, quien había sido ascendido a Chunin durante mucho tiempo, pero estaba escondido por el joven negro frente a él. Su expresión también es completamente solemne. Este es un oponente digno de él y está haciendo su mejor esfuerzo. La ceja gruesa, Gui, es tan poderosa. Obito suda la frente y piensa que cuando Gui vino a desafiar a Kakashi, a menudo lo despreciaba. Si usa esto y el poder del combate cuerpo a cuerpo de Shisui para lidiar con él mismo, puede resultar herido. Interesante. En los ojos de Gui, el intento de lucha es pleno, y entre ellos desaparece de nuevo. Estallido. 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 En el estadio de entrenamiento, los sonidos son uno tras otro, cada ataque de Gui hará que el suelo se rompa y el poder formidable se horrorice. ¿Este niño es el hijo de Migui? Ante la bola de cristal, los ojos de Tirkage también se sorprendieron y preguntaron con una sonrisa en su rostro. Minato asintió, el escorpión azul Zan es un momento de la imagen sobre la bola de cristal. Realmente le enseñó a su hijo lo mismo que él, solo saber taijutsu. Dijo Tirkage, luego miró hacia Minato, diciendo, Minato, ¿cuánto sabes sobre Migui? Minato al escuchar esto, murmuró levemente y luego dijo, aunque usar señor siempre ha sido el genin de Konoha, pero su fuerza, me temo que está lejos de su propio rango. Migui ha sido un genin durante más de 20 años. Excepto por taijutsu, cuando estaba en la vida anterior de Minato, Konoha, incluido él, no sabía mucho al respecto. Sin embargo, en una batalla de la tercera guerra mundial y shinobi, este konon de Konoha se enfrenta a los siete lite honin de Eden Mist Village, Seven Ninja Swordsmen of the Mist. Esa batalla, sacudiendo Ninja World, Dai se sacrificó, pero eliminó a varios rivales por Konoha. Desde entonces, la formación liberada de ocho puertas, se ha convertido en una leyenda en Eden Leaz Village. Por la respuesta de Minato, Tirkage está bastante satisfecho con la cabeza. Como Okage, es una de las pocas personas en el pueblo que sabe cómo usar el poder real. Entonces, incluso el genio de Uchiha Shisui, cuando se trata de ser un niño entrenado por un chico desde una edad temprana, no es tan fácil de ganar. Minato asintió, de hecho, no tiene control en su corazón, Shisui puede vencer a Gui. Estallido. Shisui una vez más agitó el ataque de Gui, pero gradualmente se vio obligado a llegar al borde del duelo, y la gama de actividades se hacía cada vez más pequeña. Obviamente, los repetidos ataques de Gui no son tontos, sino intencionales. Ese tipo, es solo Taijutsu. Obito resopló ante la situación en el duelo mirado. En ese momento, la compañera de equipo de Gui, una chica con un pantalón negro corto, también miró y dijo, un chico. No usa ni ninjutsu ni genjutsu. Incluso refinar chakra es bastante difícil. Usa Taijutsu. El nombre de la niña se llama Shizune. ¿Cómo salió de la graduación de la academia ninja? Kurenai Yui, quien se recuperó del estado, también tenía un pequeño temblor en la cara. Taijutsu es solo uno de los graduados de la academia. No usa ninjutsu y ni siquiera puede usar chakra correctamente. Son difíciles de imaginar cómo son esas personas de la graduación de la academia ninja. Solo Taijutsu. Shizune dijo lentamente que el resto de la gente está escuchando esto, no solo el nerviosismo facial. Con razón, Obito suspiró y miró la silueta de Gui en el campo. Pero este tipo es solo Taijutsu, pero la fuerza es realmente fuerte. Así que te lo dije, o le aconsejo a tu compañero que admita derrotar tarde o temprano, aunque sus habilidades son realmente buenas, las personas que pueden estar con Gui por tanto tiempo, lo vi por primera vez, pero él no tiene lugar ahora. Esquiva, si el frente golpea el ataque de Gui. Las cejas negras de Shizune se arrugan ligeramente, no hay sarcasmo en su voz, solo un recordatorio de buena fe. Pero cuando terminó de hablar, no pudo ver la más mínima preocupación y confusión en la mirada de Obito y Rin. ¿Tú, no te preocupas por él? Preguntó Shizune. Rin levantó la garganta, miró a Shizune, sonrió y dijo, gracias por tu recordatorio, pero Shisui definitivamente no admite la derrota, pero, si continúa así, se lastimará. Kurenda y Yui, que tiene un gran corazón, también está preocupado. Ella comenzó a sostenerlo levemente, y Asuma, que estaba de su lado, miró fijamente el campo y dijo, miras la mirada del niño, como un camino a seguir, Kurenda y Yui y Shizune al escuchar esto, esto es para observar cuidadosamente el rostro de Shizui. De hecho, aunque se ve muy solemne, no puede ver ni el más mínimo pánico. Estallido. Si vuelves a hacer esto, el resultado solo será un fracaso. Después de un ataque, Gui miró a Shizui, quien ya lo estaba presionando hacia el borde del campo de duelo. También se lo recordó. Shizui al escuchar esto, los ojos también quedaron atónitos, y luego de vuelta al escorpión, miró frente a Gui, dijo con indiferencia. Si, tu Taijutsu es realmente fuerte, no se recibió con seguridad. Wonny off es una persona que incluso está celosa del mayor Kakashi. No es fácil. Cuando escuché el nombre de Kakashi, los ojos de Gui brillaron y luego miró a Shizui frente a él. También fue significativo con una sonrisa. No pareces estar angustiado. Parece que todavía hay trucos. No sirve. Timbre. En este momento, Shizui finalmente fue sacado de detrás de él, la hoja corta que había estado cargando. Este cuchillo ha sido respaldado por él durante un mes. ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera Obito y Rin conocen el uso de la espada corta por parte de Shizui. Porque incluso si la misión se ejecutó, los dos nunca lo vieron retirarse. ¿Es solo un arma ordinaria? Gui no lo dio por sentado. Para él, Shizui tenía las mismas armas a mano. Con su poder, es suficiente para atacar esta espada corta con un solo ataque. Sin embargo, todavía está concentrado y siempre, porque Shizui puede estar estancado con él durante tanto tiempo, lo suficiente como para demostrar que está fuera de lo común. ¿Lo es? Shizui sonrió y luego cortó el cuchillo frente a él. En la mano izquierda, parecía tener una huella. Shua. De repente, Gui solo sintió que había un brillo negro frente a sus ojos. Sus ojos temblaron y de repente, sintió que Shizui frente a él había desaparecido. Okages Ninja World Flash Capítulo 398 Los ojos de un chico, la silueta de Shizui de repente desapareció. ¿Dónde fuiste? Un chico se dio la vuelta y miró a su alrededor, pero no vio a Shizui. Esto no puede evitar hacer que sus ojos tiemblen, y al momento siguiente, su espalda parece tener una sensación de frío, por lo que su cuerpo está temblando involuntariamente. Zen. El brillo de la espada cayó, y Gui se inclinó hacia adelante y rodó hacia adelante, solo para escapar del golpe. Se echó hacia atrás y Shizui estaba de pie en el mismo lugar, sosteniendo la hoja corta. Una velocidad muy aterradora. Un chico ciertamente no pensaría que Shizui desapareció de la nada, sino porque este último fue demasiado rápido y alcanzó un nivel que ni siquiera pudo detectar. Esta situación, es la primera vez que lo vi. Y todos en las gradas, incluso menos conscientes de lo que sucedió, sintieron que la situación era casi la misma que la victoria de Gui e inmediatamente se dieron la vuelta. El golpe de Shizui, casi, le hace a Gui una herida grave. ¿Este no es un jutsu de parpadeo corporal ordinario? Ante la bola de cristal, el tercer Kage, algunas caras viejas están un poco vaciladas, pero él es un hombre llamado el profesor de ninjutsu, y ve la pista en el acto. Inmediatamente, dio la vuelta al escorpión, miró a Minato, Minato asintió suavemente y dijo con una sonrisa. ¿Este es el Body Flicker Jutsu mejorado del niño? El llamado Body Flicker Jutsu es en realidad un movimiento de alta velocidad. Entre Ninja World, se pueden usar casi todas las fuerzas que alcanzan un cierto nivel de ninja. Sin embargo, entre Ninja World, hay algunos ninjas que son realmente buenos en el movimiento de alta velocidad, y su Body Flicker Jutsu no es ordinario. Por ejemplo, la luz instantánea de Minato, Ligning Style of Raikage en Cloud Ninja Village. El Body Flicker Jutsu de Shisui, es exactamente lo que desarrolló en combinación con el suyo. ¿Pude evitar el ataque bajo mi repentino? Shisui también está un poco horrorizada. Después de todo, incluso usó la última carta de triunfo, pero no ganó. Casi me deshago de él. Agui también le preocupa la situación. Tan pronto como reaccionó lentamente, esta batalla se dividió en Akatsuki. Pero, no dejaré que lo evites por segunda vez. Los ojos de Shisui se hundieron, e hizo otra y anterior misma acción. En este momento, a los ojos de todos, en realidad hay dos Shisui al mismo tiempo, moviéndose hacia Gui. ¿Shadow Clone? No lo vi sellar a mano en absoluto. Sobre las gradas, los ojos de todos se sorprendieron, y los dos Shisui que aparecieron en un instante rodearon la figura de Gui. Padre, quiero usar eso. Miré a los dos Shisui frente a mí, Agui también estaba roncando, y luego sus ojos se sorprendieron, en el cerebro, lo que de repente atravesó al general, sobre la frente, hay unas venas leves. Zen. Al mismo tiempo, dos siluetas fantasmales, con la hoja corta en la mano, de repente cortaron. Maldita sea. De repente, hubo un sonido de oro y hierro, y solo se vieron los dos Shisuis, y todos dieron un paso atrás. Velocidad y fuerza, de repente se volvió más fuerte. Shisui estaba igualmente asombrado, pero sus movimientos no se detuvieron, y las dos hojas cortas cayeron casi simultáneamente. Ambos son el cuerpo principal. No Lignin Stile, sino Win Stile. La mirada de Tircaje fue para ver la pista de Shisui y Body Flicker Jutsu, e inmediatamente le preguntó a Minato, que estaba mirando a un lado. Incluso si este niño vuelve a ser un genio, durante un año, con su edad, es imposible combinar Ninjutsu con Body Flicker Jutsu. El significado de sus palabras es obvio. Shisui puede hacer esto en solo un año de graduación. Obviamente, Minato lo guió. Si es Minato, todo tiene sentido. Sobre el desarrollo y la mejora de Ninjutsu, Tircaje nunca ha visto a nadie más fuerte que él. Minato sonríe y se sorprende aún más que los movimientos de Shisui y Gui. ¿Ocho puercas interiores? ¿Cómo no puede ver que Gui ha dominado las ocho puercas internas y abrió la primera puerta de apertura, la velocidad y la fuerza mejorarán enormemente? Ya sabes, Gui tiene menos de nueve años ahora. Estimado, este tipo también es un desastre, incluso ahora enséñale este truco a Gui. El escorpión del tercer caje también está mirando la bola de cristal en la silueta entrelazada de dos Shisui, el sonido es apretado. Dan Dan. En el campo de duelo, la voz del escuadrón es una tras otra, y todos miran la confrontación violenta en el campo. Shisui y Gui pelearon, ambos estaban sorprendidos. El primero se sorprendió por la fuerza y... La velocidad de Gui, y su espada corta y su cuerpo se arrepintieron como si estuvieran contra un acero sólido. Gui está impresionado por la velocidad de Shisui. Los dos Shisui frente a él, no una persona es Shadow Clone, sino una entidad real. Solo hay una posibilidad que pueda causar tal situación, es decir, Shisui y su movimiento momentáneo de la batalla, cada uno con dos cuchillos. Debido a que la velocidad del movimiento es demasiado rápida, el nervio visual humano es demasiado tarde para juzgar, lo que causó la situación de dos personas en este momento. Su compromiso está completamente más allá del alcance de la habilidad de Henin, incluso el Chunin ordinario, me temo que no puedo recibir ningún golpe de los dos. La feroz batalla duró unos minutos, eh, llama. Los dos hombres se retiraron por separado, la intensa respiración entrecortada y los dos Shisui a los ojos de todos los originales, una persona desapareció gradualmente. Y los modales imponentes de Gui, que es como una bestia, también están arruinados. Parece consumir mucho. Incluso si solo puede abrir la puerta de apertura de Eidtiner Gates, su cuerpo está casi en su límite. Sin embargo, a pesar de esto, la intención de luchar a los ojos de los dos aún no ha disminuido. Sin embargo, ambos han llegado al límite y se han salido del suelo unos pasos. ¿Qué es esto? Sobre las gradas, todos estaban conmocionados por esta batalla, pero cuando estaban conmocionados, algunas personas susurraban. Ahora estas dos personas casi han perdido el poder de una batalla, entonces, ¿quién gana este juego? Ese árbitro de Chunin también fue un desastre temporal, pero el juego tenía que continuar, e inmediatamente anunció. Uchiha Shisui, Migui, los resultados de la prueba de la tercera etapa están por determinarse, esperando que su voz bajara, los dos compañeros del otro también aparecieron a su lado. Jerge, todavía no ganó, Gumi señor, es demasiado fuerte. Obito ayudó a Shisui, aunque este último no ganó, pero en su rostro no podía ver el más mínimo arrepentimiento y falta de voluntad. El personaje de Shisui es así, no tiene miedo de pelear, pero no está obsesionado con pelear. No te importa. Gumi fue apoyado por su otro compañero, y Shisui miró y sonrió. Incluso usó los trucos que padre había prohibido, pero aún así no pudo ganar y no se arrepintió. Solo el oponente que necesita derrotar, de uno a dos. Pero, ¿es este el significado de Power of Yout? Estos dos niños no son simples. Tircaje lo vio y sonrió, luego miró a Minato y dijo, realmente no me decepcionaste, Shisui, este niño, lo trajiste muy bien. Este niño es muy bueno en sí mismo, solo soy una pequeña guía. Minato sonríe, el Body Flicker Jutsu de Shisui, aún no está completamente desarrollado y lo ha guiado en la dirección. En cuanto al futuro, puede llevarlo al grano, tiene que confiar en su propio talento y Nato. Entonces, solo queda un juego. La visión de Tircaje está nuevamente en la bola de cristal, dijo con una sonrisa. En el duelo, Shisui sostuvo el mango de la plataforma alta, se separó del apoyo de Obito, lo miró y dijo, mayor Obito, entonces, depende de usted. No hay problema. Obito levantó el pulgar y sonrió a Shisui y Rin frente a él. En ese momento, un joven que miraba fijamente a Mil, cambiando ligeramente la apariencia perezosa, se movió hacia él. El último juego, Uchiha Obito contra Genma Shiranui. Okages Ninja World Flash Capítulo 399. Tierra de Viento, Aldea Oculta de Arena. Entre la oficina de KCKG, un hombre de mediana edad está mirando los documentos en la mesa frente a él. En los últimos años, el pueblo de Konoha Ninja en los países vecinos se ha fortalecido. Y Eden Sand Village, aunque se ha estado recuperando durante casi una década, ha recuperado algo de vitalidad, pero la sensación de crisis de los alrededores también se está volviendo más fuerte. Este hombre es, naturalmente, el tercer kazakage de Eden Sand Village. Don Don. Justo cuando fruncía el ceño, sonó un golpe en la puerta. Adelante. El tercer kazakage gritó y la puerta se abrió. Un joven pelirrojo, que era muy guapo, tenía una bandeja de té en la mano y entró. Es Sasori, al ver venir, la frente del tercer kazakage también se estiró ligeramente. Durante diez años, el niño pequeño que Minato vio, cuando se coló en Eden Sand Village ya estaba creciendo. Sasori asintió levemente y luego colocó la bandeja de té frente al tercer kazakage. De pronto percibió un olor a fragancia y abrió, lo que llevó a este último a acercar la copa al plato y sorberlo. Después de beber el té en la taza, Tir kazakage de repente se sintió mucho más claro y los ojos brillaban, luego miró a Sasori frente a él y dijo, Realmente eres digno del nieto de Chiyo Elder, el té que se mezcló en realidad es capaz de hacer que la mente y el cuerpo de las personas sean repentinamente felices. Sasori se rió entre dientes y dijo, Lor Kazakage está trabajando para la villa día y noche. Esta pequeña cosa es mi deber, eso es todo. Si tus padres pueden ver que te has convertido en un ninja tan sobresaliente, estarás muy complacido. Tir kazakage suspiró, Sasori todavía es muy joven, solo tiene 15 años, pero ya es honin de Eden Sand Village, e incluso el titiritero de él y té en el pueblo, excepto Chiyo. ¿Cero? Xiao Xiao dijo. Red. Casi cultivó a Sasori como el próximo heredero de Kazekage, porque desde el joven frente a él, Tir Kazakage vio la esperanza del surgimiento de Eden Sand Village. Sin embargo, cuando bajó la voz, la mirada en los ojos de Sasori se volvió incómoda y el tercer Kazakage se dio cuenta de su propio error. Lor Kazekage, si no pasa nada, regresaré primero. Sasori dijo débilmente, dio media vuelta y salió de la oficina de Kazekage para cerrar la puerta. Justo cuando salía de la oficina, la mirada del rostro original se disipó repentinamente y fue reemplazada por una sonrisa astuta. Ha pasado casi un mes, el efecto de su acumulación con el cuerpo es casi el momento de estallar. Murmuró para sus adentros y levantó la palma de la mano, sin saber que había tomado un modelo de mini marioneta de allí. Esta vez, se pueden alcanzar los mejores materiales, Konoha Ninja Villaje, Ataques Akumo, Namikaze Minato, Me están esperando, la deuda de sangre de mis padres, deben encontrarlos para volver. En sus hermosos e inusuales ojos, mostró una especie de locura en este momento, y luego se separó gradualmente y desapareció al final del corredor. Eh, llama. En el campo de duelo, Obito y Genma Shiranui, que están separados por los metros de distancia, miran al otro lado. Los dos parecen tener ahora una situación difícil, y la respiración pesada muestra el estado de los dos. La batalla entre los dos hombres, aunque no es tan emocionante como la anterior de Guishisui, también es extremadamente emocionante. Lo que más sorprende a todos en el escenario es el Oboti, que es casi lo mismo que Genma Shiranui. Porque cuando se graduó, el desempeño de Genma estaba en la cima, y... Obito apenas pudo pasar. Sin embargo, todos pensaron que los resultados de esta batalla habían quedado claros, y la actuación de Obito claramente rompió su sólido pensamiento. Ustedes, no pueden crecer. Genma bajó los ojos y escupió los mil, que siempre estaban en cuclillas en su boca, y jadeó. El estado de Obito tampoco es mejor que él. Él sonríe en su mejilla, lentamente dice, jeje, no eres malo. Shua. Los dos se miraron y se negaron a rendirse y pelear de nuevo. Pen pen pen. Ahora se quedan con un simple par de taijutsu, un puño en la carne, o cediendo paso al otro. Tostos. Obito golpeó la barbilla de Genma, y... El pie de Genma estaba ferozmente sobre su abdomen. Los dos hombres retrocedieron unos pasos y luego cayeron al suelo. Obito. Por encima de las gradas, la expresión de Rin estaba preocupada, casi corriendo hacia el escenario, pero Shisui la detuvo. Porque si se apresura ahora, toda la persistencia de Obito hasta ahora es en vano. Las dos personas que se golpearon con fuerza entre sí casi perdieron la capacidad de trepar, pero Obito arrastró los pesados párpados y vio a Rin, que estaba profundamente preocupada. Lástima, solo este nivel, ¿cómo puedo lograr el acuerdo entre Rin y yo? Hay muchos de mis oponentes, Migui, Shisui, Kakashi, profesor Minato. Quiero traerlos a todos y luego heredar el nombre de Okage, soy, Uchiha Obito. En este momento, los ojos de Obito tienen una loca obsesión, y en su mente, estas palabras resuenan constantemente. Ah. Apretó los dientes y luego golpeó con fuerza, viendo la sangre enrojecida que brotaba de sus dientes. Al mismo tiempo, el cuerpo de Obito también estaba convulsionado. ¿Morderse la lengua y usarla para estimular el cuerpo ya paralizado? Obito, en realidad hiciste este nivel. Esta escena, incluso si el frente de la bola de cristal Tircage y Minato lo vieron, no puede evitar moverse. Incluso ellos no pueden imaginar lo increíble que es Willporn apoyando a este joven. Poco a poco, en el duelo, Obito se tambaleó y se incorporó, y luego miró con picardía a Genma tirado en el suelo no muy lejos. Cuando este último vio la locura en los ojos de Obito, el cuerpo no pudo evitar temblar, y luego perdió completamente el conocimiento, se desmayó. El Chunin notó esta situación y luego anunció, el último juego, el ganador, Uchiha Obito. Cuando cayó el anuncio, el espíritu de Obito se relajó de inmediato, y su cuerpo fuerte se suavizó repentinamente. Pero en ese momento, una suave palma lo levantó. Rin, gané. Miró a Rin, Obito sonrió, solo porque acababa de morderse la lengua, e incluso los dientes estaban rojos por la sangre. Naciones Unidas. Rin respondió con un fuerte golpe y luego comenzó a tratar la herida por él. En este momento, la mirada de todos se concentra en él, diferente a la anterior en la academia, nadie más, despreció por él. Señor Okage, me iré. Después de ver todas las batallas, Minato le dijo a Tirkage a su lado. El lado del tercer Kage, luego asintió levemente. Shua. De repente, el hombre rubio frente a él ya está desapareciendo. En el duelo, junto a las tres personas de Obito Rin Shisui, la silueta de Minato surgió de repente. Su repentina aparición dejó estupefactos a todos los presentes, pero a estos últimos no les importó. Niño, hace demasiado calor. Minato y Obito se miraron. Después de un rato, el primero escupió lentamente una oración. Pero gané, y sólo entonces puedo completar esos acuerdos. Obito se rió entre dientes, pero al momento siguiente, tenía una tos severa. Sin embargo, cómo decir que estaba exhausto por la batalla, incluso si usó su mordedura de lengua para estimular su fuerza, pero no era la forma correcta. Su fuerza física espiritual realmente está llegando al límite. Estos dos niños, lo tomaré primero, necesitan tratamiento inmediato. Aunque aquí hay personal médico de Konoha, tanto Obito como Genma son un poco más serios, y sólo en el hospital de Konoha pueden recibir el tratamiento más completo. Minato lo miró, luego la palma de la mano se posó en el hombro de Obito, al momento siguiente, y los dos aparecieron junto a Genma Shiranui, que se desmayaba. Se inclinó y esperó a que Chunin hiciera movimientos de cabeza. Su figura está desaparecida a los ojos de todos. Ninja World Flash Capítulo 400 de Okage. Hospital Konoha. Cuando Obito abrió unos párpados secos, un lindo rostro que poco a poco sonrió y sonrió. Obito, finalmente te despertaste. Rin se sorprendió y dijo. Ante la pérdida del conocimiento, el primero supo que el maestro Minato llegó al hospital con él mismo. Miró a su alrededor y luego preguntó. ¿Cuánto tiempo he estado en coma? Han pasado tres días y dos noches. Estás realmente demasiado desordenado esta vez. Rin murmuró. Obito sonrió, luego de repente pensó en algo, luego se levantó de golpe, miró a Rin y dijo. ¿Qué pasa con el resultado de Chunin? ¿Está saliendo? En este examen, también ha hecho todo lo posible y, naturalmente, quiere obtener resultados con urgencia. Al verlo así, Rin no pudo evitar reírse del Pukki, luego giró la cabeza y gritó con una sonrisa. Felicidades, Obito, ahora eres Chunin de Konoha. Obito al escuchar esto, se sobresaltó un poco, y luego los ojos de repente se alegraron, pero rápidamente dijo. Rin también debe convertirse en Chunin, luego en Shisui. Él y la batalla de Migui, ¿qué dices? Argumentos individuales, Shisui y Gui son probablemente los más fuertes de su grupo de referencias, pero la batalla entre los dos, no es en absoluto quien perdió y ganó. El resultado final de la batalla fue juzgado como un empate, pero la fuerza de los dos hombres fue naturalmente calificada. Rin dijo a la ligera con una sonrisa. Ese es el caso, todos en nuestra clase son Chunin, muy bien. Obito se regocijó y luego volvió a preguntar, Shisui, ¿y dónde está el profesor Minato ahora? Parece que hubo una misión urgente en la aldea ayer, que requiere que el maestro Minato la maneje, y Shisui, quien parece haber sido llamado por el clan Uchiha, ahora parece no estar listo en nuestra clase, respondió Rin. Oh, así es como es. Aunque sabía que llegaría ese día, después de todo, pasé un año juntos y Obito todavía tenía algo de decepción. Sin embargo, el carácter alegre de su personaje, inmediatamente sonrió y dijo, incluso si no estás en una clase, sigues siendo un compañero de Konoha. No hay diferencia. Naciones Unidas. Rin asintió y luego se levantó. Debes tener hambre, iré a buscar algo de comida para ti. Unos días después, la oficina de distribución de equipos ninja de Konoha. Obito lanza a Chunin Makinoye, a quien acaba de recibir, al cielo, expresando su alegría interior. Jeje, esta vez, yo también soy Chunin. Miró a Kakashi a su lado y dijo con orgullo. Oh. Kakashi le respondió débilmente, y la mirada entre los escorpiones seguía tranquila y serena, sin fluctuaciones. Después de obtener su reacción, Obito ferozmente apretó los dientes y se enojó, pero en este momento, Rin se paró entre ellos, se rió levemente y dijo, esta vez, todos los miembros de nuestra clase son Chunin, todos. Trabajemos juntos. Las dos personas que son incompatibles como el fuego y el agua, frente a Rin, no nacen con ninguna torpeza, y simplemente van a la cabeza. Unos meses más tarde, en la temporada de invierno, el clima se vuelve más frío y el frío se apodera de la tierra. Okage Residenze, una gran sala de conferencias. En ese momento, una docena de personas se reunieron en la sala de conferencias, y en la parte superior de la mesa larga de la sala de conferencias, estaba un tercer Okage con una pelea de Okage. Y las docenas de personas frente a él son los ninjas de élite en Konoha hoy, el verdadero pilar. Tsunade, Orochimaru, Ataque Sakumo, estos están en la flor de la vida y hace mucho tiempo, son los viejos expertos de Ninja World, más jóvenes, también Minato, Nawaki y Uchiha Enso. Sandaime se dignificó levemente, para no decirle una palabra, y luego tomó un archivo en la mesa frente a él y se lo pasó a Tsunade a su lado. Tsunade barrió sus ojos, y luego su rostro se puso a temblar gradualmente. Él dijo, Esta información, es poco probable. Su reacción llevó a los ojos de todos. La información fue transmitida por una sola persona. Después de que todos lo leyeron, la mirada sobre la cara era la misma que la de Tsunade. Cuando finalmente cayó en manos de Minato, sus ojos recorrieron un poco, y allí flotaba entre los escorpiones azules. Después de todo, todavía está aquí. Se murmuró Minato, y después de ojearlo, se volvió a sellar y se lo devolvió a Tircaje. Tircaje escanea a todos y luego comienza a hablar lentamente, diciendo, No creo que sea increíble. No digas que eres tú, incluso ahora tengo algunas dudas sobre la autenticidad de esta información. Pero después de todo, esta es la división de inteligencia que tardó más de un mes en resolverse, al menos para demostrar que realmente no es un agujero en el viento. No es muy probable, ese tipo de personaje, ¿cómo podría darse en su propia aldea ninja? La cara de ataque Sakumo es increíble. Porque los hechos declarados en la información son demasiado horribles. El tercer cazacaje de Land of Winden Sand Village, desapareció repentinamente en el pueblo. Es por eso que todos son la raíz de este aspecto, después de todo, es un villaje Kage, el personaje principal de Ninja World escalado por la fuerza. Es imposible imaginar que este tipo de experto sea sacado a escondidas de Iden Sand Village como el mencionado en el periódico. Incluso el tercero Kage, que también es un villaje Kage, no tiene absolutamente ninguna capacidad. Entre las personas presentes, solo Minato tiene claro que esto no es un hecho impactante, sino un hecho real. Entonces, el nieto de Sand Ninja Chi y yo, quien desapareció con Tir Kazakaje, llamado así por Nisha de Sasori, figurará como un sospechoso importante en la desaparición de Tir Kazakaje. Se dice que aunque solo tiene 15 años, los logros del maestro de marionetas Jutsu no son inferiores a los de Chi y yo. El Tir Kage es pesado, y Tsunade Orochimaru sakumo tres personas al escuchar esto, que ha tenido un combate cuerpo a cuerpo con Chi y yo, es un temor. Saben muy bien lo que significa Tir Kage. ¿El niño llamado Sasori realmente tiene ese título? ¿Demasiado aterrador? Nahuaki es increíble y puede sacar tranquilamente a un ninja de rango S de su aldea ninja, y el alcance de la fuerza de Sasori es aterrador. El titiritero es mayormente bueno usando veneno, y por favor informa que Sasori es un guardia cerca de Tir Kazakaje, así que, me temo que usó otros métodos. Orochimaru dijo que no podía creer que el joven de 15 años tuviera esta capacidad, de lo contrario sería demasiado desafiante. Incluso desde que me gradué, Minato, a quien todos consideran un monstruo, tiene miedo de comparar. Tir Kage asintió, aparentemente está de acuerdo con la posibilidad de la especulación de Orochimaru y continúa. Esta información, todos la hemos recopilado durante más de un mes, y el momento en que Tir Kazakaje desapareció, me temo que será mucho más largo que esto. Periodo. Todos los que escucharon esto asintieron, Kazakaje no está, Eden Sand Village va a encerrar las noticias, pero este mundo no es para nada el muro hermético, pero incluso Konoha ha investigado este asunto durante más de un mes. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Eden Sand Village lo supo? Aldea oculta de arena esta vez, se estima que la olla ha volado, entonces, a partir de hoy, cuando nuestro ninja salga de la aldea para ejecutar la misión, ten más cuidado y cuidado, trata de no ponerte en contacto con la gente de Sand Ninja. Tir Kage dijo que esto es lo que pretendía encontrar entre los pilares de la Konoha actual. Apoyan todos los aspectos de Konoha hoy, y solo si estas personas son conscientes de la gravedad de la situación, la orden puede implementarse de manera efectiva. ¿Sí? Todo el mundo cumple simultáneamente. Parece que Tir Kage, ya ha olido algo. Minato naturalmente sabe que las cosas, no son tan simples en la superficie. Falta el Tir Kazakage, pero esto es solo el comienzo. Aún más aterrador es que, dado que Konoha entendió esto, me temo que para el resto del gran país y la aldea ninja de Konoha, que mira como un tigre mirando a su presa, también lo sabrá. Y algunas personas definitivamente armarán un escándalo, por este asunto, y lo usarán como una excusa para lanzar una guerra. Ese juego llamado Tercera Guerra Mundial y Shinobi, sorprendido. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!